Amado Jesús, te damos gracias por este momento que tú nos regalas, Señor, para poder escucharte, Señor, a través de este hijo tuyo, Señor. Al que tú has llamado, Señor, desde antes que estuviera en el sienso de su madre, por eso hoy día queremos alabar y queremos decir que por tu vida, Señor, por todo lo que él le presenta, Señor, que me dijo Jesús que tú lo unjas, Señor, con esa fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor, que nuestra Madre Santísima lo cubre con su mano y en este momento hoy esté intercediendo por él, Señor, por cada palabra que va a brotar de sus labios, Señor, porque queremos nosotros también, Señor, ser discípulos tuyos, Señor, queremos tener esos oídos de discípulos, Señor, para poder escucharte a ti, Señor, a través de él, Señor, por eso te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, lo únicas, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, de ese amor infinito, Señor, Señor, que enciende toda esa locura tuya, Señor, porque tú lo llamaste por su nombre, por eso te damos gracias, Señor, y te decimos, Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el que necesito, ahora y siempre, a los hijos de los hijos, amén. Gracias. Gracias. Bueno, en el nombre de Jesús, por el poder de su cruz y de su sangre, vivo el poder de todos los espíritus malignos a quienes prohibimos y prohibimos consolaciones, digo los poderes de la tierra, del aire, del agua, del fuego, del mundo, de los muertos y de las fuerzas satánicas de la mundialesía, rompo todas las maldiciones, sorprendentes y beneficios enviados contra nosotros y los temblanos sin exceso, rompo la carecencia de cualquier espíritu maligno enviado contra nosotros. Además, digo todas las interacciones y todas las comunicaciones de los espíritus hermanos que puedan afectarnos a nosotros y nuestras familias, presentados ante Jesús para que Él se ocupe de vosotros como Él lo considera. En el nombre de Jesús, os envío a los pies de la cruz de Pique, os salva a su cruz para que Jesús os envíe a tu infierno para no volver a atormentarnos jamás. Señor Jesús, te ruego que bendigas a nuestros enemigos enviándoles tu Espíritu Santo para conducirles al arrepentimiento y a la transversión. Señor Jesús, protege y cubre cada uno de nosotros con tu preciosísima sangre. Cubre también a todos nuestros familiares, amigos y conocidos. A nuestros bienes, vehículos, hogares, hogares, hogares de trabajo, parroquias, animales, alimentos y al aire que respiramos con tu preciosísima sangre. Queremos poder hacer Señor Jesús por tu protección. Envía a tus santos ángeles, especialmente a los arcángeles, San Miguel, Santo Rafael y San Gabriel. A todos tus santos y santos ángeles, sobre todo a la inmaculada Virgen María, Nuestra Madre y Señora, Reina de la Paz, corredentora y vendedora de todas las gracias para que nos ayuden en este combate. Díennos en nuestras oraciones. Comparte con nosotros el poder y la compasión de tu Espíritu Santo. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida y a mis gracias a ella hemos sido salvados de todo el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luis, por tu life y a mi siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendita y alabada sea Santísima y Nayar, un solo Dios a que solo brindle, al colegio por los siglos de los siglos, amén. Dios de sangre María. Que en azahar llenaze esta gracia del Señor, que tenho contigo. Bendita eres todas las mujeres. Bendita eres el futuro y el Hijo de Jesús, Santa María, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, me imagino que han estado bien con un poquito de frío, pero bien. Los felicito, porque son valientes de ustedes. No hayamos acabado con frío y con lluvia, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, primero que todo, hay de disculpas, pero ustedes saben que uno propone. Dios propone y enviamos a desculpas. Y así fue. Bueno, el sábado, perdón, el viernes, cuando yo llegué al aeropuerto para venirme, voy a hacer el check-in, que no lo voy a hacer por internet. En el mesón me dice, su pasaje está emitido, pero no está para acá. Así que, nada que hacer. No sé qué pasó. Y me tuve que devolver. No había pasaje que uso. No había ninguna posibilidad de uso. Así que empecé a preguntarle a todos los amigos que siempre me acompañan, y en ninguno pudo, uno solo, que me acompañó para llegar hasta aquí. Y llegamos ayer en la noche. Y no llegamos temprano. Pero llegamos. Bueno, entonces un día me dijeron que yo tenía que recuperar el tiempo de ayer. Vamos a escuchar para hacerla. Primero que todo, para los que no nos conocemos, voy a decir algunas cosas personales. Mi nombre es Luis Encuarto Real. Soy sacerdote de Dioses Santo de la Deuda de Sistema de Moncagua. Voy a cumplir este año que viene ya, 24 años de ordenado sacerdote. Soy papo. Es la papología de la Santísima Trinidad de Moncagua, que está en el centro del oriente de la ciudad. Tengo muchos problemas sociales. Llevo casi 18 años de papo. Además, soy capellán de la cárcel desde que comencé, no vi algo, pues desde antes también. Por lo tanto, ya voy a cumplir casi 25 años trabajando con los presos. Y para agregarle un poquito más a esa esposa, lo vi con una mujer que me hiciera cargo de la renovación que era en la máquina, es decir, soy el asesor de la renovación de la región nuestra, digamos, de la diócesis. Y como no había mucho más que hacer entonces, en el año 2013, y lo mismo me pido que yo sea el asesor de las diócesis. Tengo mucha casualidad de caerse en algún diócesis, porque empezaron a suceder hechos extraños en las mesas de sanación que teníamos en la parroquia, y obviamente también empecé a contar lo que pasaba, y de ahí entonces dije que yo era una asesor de las diócesis, haciendo ese ministerio, que ha sido muy bendecido en realidad, porque hasta ese momento en Chile no se hablaba de este tema, era una cosa como que se conversaba por ahí entre bambalinas. Hoy día se ha hecho más público, gracias a Dios, ya algunos comienzos han nombrado a sus cintas en sus diócesis, en este momento creo que somos, no sé si ocho o nueve en Chile, algunos están al caso, es decir, viendo caso a caso, cuando hay una necesidad de mismo nombre, y hay otro extensión en un grado ya, digamos, de manera permanente, lo cual ya es un gran óculo, un gran óculo. Por lo tanto, creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas que ha sucedido. Yo entré grande ya al seminario, bueno, no grande de estatura, ustedes igual que están en la semana. No estoy viejo yo, entré a los 32 años al seminario, yo era profesor de Educación General Másica, trabajé varios años en Policios de Alto Bien, en el distrito central de donde yo vivía, y después de echar el seminario, me aceptaron, y después de ordenado, me dejaron trabajando como formador del seminario durante varios años, formando los fondos de los sacerdotes de la diócesis. Llegamos a la pandemia en el año de julio aproximadamente, y ahí empezamos a descubrir problemas sociales claves que también seguramente los tienen acá manifestados de otra forma, pero allá ya estamos más agudos, estamos más cerca de Santiago. Muchos jóvenes, presos por la droga, muchas familias de funcionarios, muchas violencias, muchas muertes. ¿Qué podíamos hacer nosotros como iglesia para poder brindar un apoyo desde esta área? Y formamos un colegio en la Marrota, que en este momento tiene 300 alumnos, todos vulnerables, nos ha costado mucho. Pero les cuento esta experiencia con quien haya estado Dios, muy presente. Nosotros partimos con 46 alumnos, ustedes entenderán que con 46 alumnos no alcanzan el Papacandana. Entonces, muchos sacerdotes, inclusive los hijos tenían ciertos reparos, pero nosotros con el equipo de profesores que empezó a decir si es de Dios, no nos ayudaron. Bueno, primer semestre, y aparece una fundación que no conocíamos, que se llama Madre Nuestra, y nos regalaron 15 millones de pesos. y con eso pudimos pagar los sueldos y terminar el año. Terminamos con 80 alumnos, que todavía era poco. Al año siguiente comenzamos con 180. Y hoy día tenemos 300 y no podemos tener más porque no hay más espacio. Hay niños con muchos problemas psicológicos, psiquiatras, neurológicos, etc. porque son hijos también de personas que no estaban metidas en la droga, consumiendo mucho tiempo. Por lo tanto, ahí estamos presentes como Iglesia. La mayoría de las familias que asisten no son católicas. No van a misa. Pero estamos tratando de hacer un trabajo de evangelización de ley, lentamente, sin discriminar. Y a menos que tenemos a ser evangélicos que van a dar cuenta. Porque la Iglesia tiene que estar presente en todas las áreas. No puede cumplirse una sola cosa. Y ahí está la maravilla de la Iglesia, que está presente en todas partes y entiende las necesidades sociales. Bueno, en ese contexto trabajo yo. Me han pedido que vaya a distintos lugares a hablar de mi experiencia como de su cita, hablar un poco de caso, cosas por el estilo. A diferencia de los medios de comunicación, que siempre están tratando de ver el tema desde el morbo. Entonces, a ver, si retuercen o no retuercen el cuello. Si vomitan o no vomitan. Entonces, esas cosas a mí no me interesan. Pero cuando me han invitado a distintos lugares, les vamos a hablar de una cosa que les voy a compartir hoy día. Y que yo creo que el Señor le ha manifestado en el ejercicio de este ministerio. Primera carta de San Juan en el capítulo 4. Yo creo que ahí está la clave para entender todo esto tan maravilloso que el Señor ha manifestado no solamente en mi vida, sino que en la vida de mucha gente. Pero que a veces estamos tan preocupados de otras cosas que en realidad no miramos eso. La primera carta de San Juan en el capítulo 4, en el versículo 7 en adelante, dice lo siguiente. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en que ha mandado a su Hijo único al mundo para que nosotros vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo como víctima inspiratoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos ha amado de este modo, también nosotros debemos amarnos los solos a los otros. jamás ha visto nadie a Dios. Jamás ha visto nadie a Dios. Si nos amamos nosotros a nosotros, Dios está en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. Por eso conocemos que estamos con él y en él nosotros, porque él nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, identificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es el Dicto de Dios, Dios está en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído. Dios es amor y el que está en el amor está en Dios y Dios en él. En esto consiste la perfección del amor en nosotros, en que tenemos confianza absoluta en el día del juicio. Porque como es Él, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, por el contrario. El amor perfecto desecha el temor, pues el temor supone castigo. Y el que teme no es perfecto en el amor. Nosotros amamos, porque Él los amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, Dios ya a su hermano es un mentiroso. El que lo ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios al que ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, yo recuerdo que hace un par de meses atrás me llamaron en el canal de televisión, me agradeció, con la clase aburrujada de Puerto Montt. Entonces, yo le dije a la periodista, yo no puedo dar entrevistas, pero sí, me mandan el set de preguntas, veremos si podemos responder algo. Me mandaron el set de preguntas, así como la entrevista en el directo, por teléfono. Yo le venía a leer en ese momento, por lo tanto no estaba viendo nada. Aproveché el producto, y les dije varias cosas, y entre ellas les dije, que ustedes han ocupado mucho tiempo, y me llama la atención eso, en distraer la atención de la gente en este fenómeno, cuando ustedes ven la presencia del diablo. Pero el que no está buscando de manera extraordinaria, es el diablo está al lado de ustedes, en su propio canal. Está metido en nuestra sociedad, está metido en los jóvenes que se consumen con la droga, está metido en las familias que están quebradas, está metido en las situaciones de injusticia que hay en nuestra sociedad, como por ejemplo, lo que decía yo, abuelos con pensiones miserables, abandonados por sus hijos porque ya son abuelos y no tienen, no son rentables. Gente que se muere en los hospitales esperando ser atendido. Por ejemplo, ayer leía que en Antofagasta murió una persona que estuvo siete horas esperando ser atendida. Siete horas se murió. Vemos, le decía yo, al demonio presente en la secuestración social de nuestra ciudad. Entonces, ¿para qué lo andan buscando en estas cosas así como estos fenómenos paranormales? Si el diablo no es astuto. Si el diablo está metido a veces en nuestra propia familia y no lo vemos, está metido en nuestra propia vida y no lo damos cuenta porque estamos ciegos. Porque el demonio no quiere que nosotros miremos a Dios como un Padre que nos ama. Porque cuando nosotros comenzamos a mirar a Dios como el Padre que nos ama, entonces el demonio no tiene ni un poder sobre nosotros. Pero el diablo es muy astuto. ¿Y qué es lo que hace para trabajar esta dificultad? Primero que todo nos acusa. Porque dicen que el diablo a uno le quita la vergüenza para que caiga. Y se la devuelve para confesarse. Y además le agrega la culpa. Y lo está acusando permanentemente en el oído. Mira lo que hiciste. Y nos está reprochando permanentemente. Y la gente sufre. Se va a confesar y no se sienten perdonados porque el diablo nos tienta con la culpa. O sea, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ese es un error y es una tentación y es un pecado además. Dios nos ama. Y nos ama entrañablemente. ¿Qué quiere decir eso? Desde lo más profundo de su ser. Dios nos ha amado siempre. No nos va a dejar de amar. A lo mejor el que cometió un pecado grave a lo mejor lo está cometiendo en este momento. Y sin embargo Dios le sigue amando. Pero usted no quiere entender que Dios lo ama. Porque el demonio le cerró el entendimiento para que usted lo entienda eso. Porque un día que usted lo entienda, el diablo está derrotado. Entonces, primera cosa. Creer que Dios me ama. Que Dios es importante para Dios. Tan importante que Dios se tomó el tiempo. ¿Cuál es la prueba de lo que le estoy diciendo? Su huella digital. No hay ninguna huella digital igual a otra. Por lo tanto, entiendan que Dios no es como los chicos que hace entonces. Dios nos creó. Nos hizo únicos e irrepetibles. Lo más maravilloso que Dios ha creado en la creación. Somos nosotros el ser humano. Por lo tanto, por eso que mi postura como cristiano es defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Porque yo no soy una cosa. Yo no soy un pueblo. Yo no soy un objeto. Soy hijo de Dios. De un Dios que me ama. No de un Dios que me castigue. No de un Dios que me está indicando mis culpas para que yo me sienta mal. Sino un Dios que me levanta. Yo aprendí en la cárcel algo muy interesante. Yo veo a las mamás, por ejemplo, que van a ver a sus hijos. Y conozco la historia a veces. Son hijos que le han robado. Le han pegado. Las han tratado mal. Pero resulta que esas personas son las que van a la cárcel con el canastito, con la bolsita, a ver al pastel que está preso. Y le decía, permítanos decir. Y se pegó con la camarada de varios kilómetros. Y le decía a mi chiquillo, yo he aprendido que sus madres nos aman a ustedes como Dios nos ama a nosotros. Incondicionalmente. Porque Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama por tanto como hacemos nosotros. Yo te quiero, pero... ¿No? Dios me ama, hermano. Le pone peros. Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nos pasa algo muy bonito. Primero vivimos en paz. Luego vivimos contentos. Vivimos muy contentos. Y lo más hermoso de todo esto es que podemos vivir acá con el mandato de Jesús en el Evangelio. Porque Jesús dice que nos tenemos que amar como Él nos amó. ¿No es cierto? Pero también hay una palabra que dice en que no van a reconocer a ustedes que son mis discípulos. En que ustedes aman a sus enemigos. Y oran por sus perseguidores. Pero hay viejos y tierras percorosas que se quedan pegadas en el pasado y ven a su enemigo en el deseo del mal y para la misma. Familias divididas precisamente por temas de clara o por problemas o por peleas que tuvieron y se ven y se desprecian. Yo conocí gente que ha ido durante 30 años a la misma capilla y no se saludan en mis hijos. Muchos dicen. Muchos dicen. No quieren esto fierro acá. No se guardan en mis hijos. No. Porque si están todos los dominios diciendo que es lo mismo. Estos no quieren entenderlo. Son soberanos. Uno no quiere decir que el diablo no cierra al entendimiento. No cierra. Y al cerrar el entendimiento no vemos nada. Caminamos como los ásiezos. Caminamos a oscuras. Si yo amo a mi enemigo, al que me ha hecho daño, fíjense que la ganancia es tan grande, porque ahí está la libertad, la verdadera libertad. Porque a mí me permite cruzar la calle para saludar a aquel que me hizo daño. Ya no le dejo miedo, no me esclavizo a esa persona. Me llama que genera sentimientos de productor, de probables, digamos de matarte. Y se los cuento como que lo he leído y se los cuento que me tocaba un vídeo. Yo tengo allá en el sector gente muy complicada, de dirigentes vecinales, que hace 800 años en el dirigente vecinales lo comprimos y una vieja bien peleadora. Una vez nosotros tuvimos un encuentro en La Moneda, con el ministro de Contención de Aquella época, con el tema de la seguridad en el sector cotidiano. Y como yo soy el par, porque siempre estoy hablando de esas fuerzas, las autoridades me invitaron, e invitaron a todos los que los vecinos vecinales, que lo menos a esa vieja, que hay más fea. Entonces, como no la llevábamos, ella se dejó conmigo, yo tenía un ángel de directores, no era el que yo convocaba, ¿no? Y me comenzó adelante. Y ustedes saben que fue un chico enfermo grande, se sabe todo, ¿no? Y empezó a hablar cosas muy feas, ¿no? Y yo no tenía ni un problema con ella, ¿no? Pero me generó mucha rabia, ¿no? Yo les aseguro que se la pino, y me pasó en la caballera por encima, y me aseguraron que me volárselo. Pero me di cuenta de que me estaban tratando la paz, y me acordé que en el mesal romano, al final, me tiene una misa que se ofrece por lo que nos aflige. Imagínense imaginarse el pronto la vieja fea más encima, y me va a hablar mucho difícil. Entonces, yo apliqué la misa con ella, pensando en ella, recortando su nombre, y presentándose al Señor. Vivimos en las cuadras, esto hace como 5 años, 6 años, no se muere. No había visto nunca más. El Señor la sacó de mi camino, ¿no quiere que le pase a la primera conferencia? La sacó. Desapareció. Después, tuve un problema, yo no, se terminería de Chile, porque no son funcionarios, porque hubo una baliza que le dieron a los presos, en mi época, donde fueron muchos los presos que resultaron en dermatomas, con conducciones, la cabeza roja, etc. Y yo sabía de esa baliza, y yo vi que no llegaron, entonces yo reclamé, y en aquel momento, el que estaba hablando de la unidad, me dice, no se preocupe, está todo en la Fiscalía. Y yo preguntaba, ¿cuál caso sigue la Fiscalía? Y yo, si no creer y no seguir en la Fiscalía. Y como la Presidenta, me entiendo en la televisión, no acepto de que, no había procedido más que, a una sanción administrativa, a una sanción administrativa, nada más. Entonces, a mí me dio mucha rabia. Y en ese momento, me comenzaron a llamar a los medios de comunicación, cuando se supo el diálogo únicamente. Yo le digo a mi amigo, si yo me pasa esto, ¿qué hago? Me dice, ¡hablo! Y como yo soy obediente, ¡hablo! Entonces, me invitaron a la radio cooperativa, entonces, donde me dice, padre, ¿qué es lo único que dice? Que esto no son hechos aislados, que esto es una cosa cotidiana. Yo tengo pruebas de eso, y tengo que buscar una forma, etc. Eso significó para mí, una lucha muy fuerte contra algunos funcionarios, que estaban dignas, ¿por qué me querían luchar? Me querían funar. En algún momento me hicieron, me pedí el ingreso a la unidad, pero no se atrevieron a hacer nada, porque cuando soy funcionario, lo podían hacer, yo lo podía usar, y denunciar más todavía. Pero claro, como no pudieron hacer eso, hacían otras cosas. Me daban portazos, me he quitado cosas, cura saco, me decían cosas por el estilo, no le querían sacar la gente, me hacía en el verano, pero yo asumí una actitud cristiana, yo los saludaba a todos, les daba la mano, y empecé a explicar la mensaje esta, que les dije por lo que nos afligió. Y fue increíble como, de ese grupo grande, empezaron lentamente, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno, a saludar, a pedirme la bendición, y hoy día serán, sí, cuando mucho, y así. Porque el Señor, tiene poder, y la oración, tiene poder. y en palabra de Jesús, no palabra mía, amen a sus enemigos, y oren por sus perseguidores. ¿Y cuándo lo hacemos nosotros? No lo hacemos. Eso nos permite a nosotros vivir en paz, nos permite a nosotros vivir en libertad, nos permite vivir contentos, no amargados. Yo entro a la cárcel sin ningún problema, yo le echo la calle a todo el mundo, los saludo, los bendigo, tengo que hacer cola para la gente, sí, gente, todo. Porque esa es mi función como sacerdote. Si bien diciendo, claro, yo soy sacerdote, soy el pastor de los pueblos, de los blancos, los negros, de los pueblos madres. Pero ustedes también tienen los ministerios, que es el ministerio que les ha sido entregado por el cautivo. Ustedes tienen que ser testigos del amor de Dios. Los carismáticos son muy buenos, ¿no es cierto?, para levantar las manos, para cantar y cosas por el estilo, son bien extrovertinos, ¿no? A veces parecen carismáticos, más que carismáticos, ¿sí? Pero, yo he descubierto que hay algunos carismáticos, que tienen el corazón como una roca, duro, rencorosos. Se da en la renovación carismática muchas veces, estos deseos de poder, de querer como mandar, y de querer manejar al otro, y que luego otro haga lo que yo quiera. Y si no lo hacen, no es un carismático. Entonces, de repente, me encontraba con algunos grupos carismáticos, carismáticos, que, le dijeron a una persona, ¿no es cierto?, que el grupo se empezó a morir, se empezó a ahogar, se empezaron a ahogar, porque se estancaron. ¿Qué le pasa al agua, cuando está estancada durante mucho tiempo? Se cura. Y empieza a salir mal olor, ¿no es cierto? Ya ni los sapos quieren vivir en el amor. Bueno, en la renovación carismática, lamentablemente, por el pecado que hay en nosotros, suele suceder eso. No solamente, no estoy hablando solamente a nivel de, de pueblo carismático, sino también a nivel mucho, a veces como cura. No puede pasar. La tentación del poder, está presente siempre, y el demonio sabe. El demonio no puede poseer el alma. Y como no puede poseer el alma, no puede conocer lo que pienso, porque tampoco puede manejar la voluntad, tampoco puede poseer la voluntad. El demonio no es omnipotente. Pero si puede intuir, ¿por qué no está vigilando las 24 horas del día? Y San Pedro dice, El diablo anda como león urgente, buscando a quien mejorar. Resistirle firmes en la fe. Eso se descubre. La fe. Y como él intuye, lo que a nosotros nos interesa, nos tienta, nos seduce. Por lo tanto, cuando uno se ve enfrentado a este tipo de situaciones, cuando uno le entrega el encargo, por ejemplo, va a durar la entrega del ministerio, tiene que aprender a ser como la Virgen María. Como la Virgen María, la Última. La que estaba atenta a las necesidades del otro, la que intercedía, la que guardaba y dedicaba en su corazón lo que no comprendía. La que le dijo a Dios, hasta en los momentos más difíciles, hasta en la misma pasión de Cristo. Sí. Pero la Virgen no salió arrancando ni gritando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? No la muestra, Señor. La muestra al pie de la luz. En silencio. En silencio de la luz. Eso es lo que nos cuesta. Miren, nuestras debilidades son justamente lo más apetecido del demonio. Las heridas. ¿Y cuáles son las heridas que se han ido generando a lo largo de nuestra vida? Las carencias, los abandonos, los manufatos, los abusos, la violencia que nos ha tocado vivir, etc. Y los que han inspirado en eso. Y el demonio sabe. Y por ahí comienza a tener el miedo. Y hacernos sufrir. A veces tenemos heridas que vienen desde el vientre de nuestra mamá. No porque la mamá haya sido mala y haya pensado lo tanto. Sino porque durante el embarazo a la mamá le tocó vivir una situación muy dramática, muy dolorosa. Perdíamos un pariente, tuvo un accidente. Y eso quedó ahí en nuestra memoria, en nuestro subconsciente. Y eso condiciona a veces nuestras conductas. Generalmente cuando van a hablar conmigo yo pregunto, ¿cómo fue el embarazo de la mamá? ¿Cómo fue su padre? ¿Fue normal? ¿Fue por fuerza? ¿Fue por cesárea? Etcétera. Porque son datos muy relevantes al momento de evaluar la mamá. Porque la mayoría de la gente que va a conversar conmigo no sabe lo que les pasa, siente que les suceden cosas. piensan que es un tema sobrenatural o preternatural o un tema paranormal. Y a veces me he dado cuenta que no tiene nada que ver con eso. Sino que son problemas que tienen que ver con una historia que van a tener que hablar sobre él. Porque necesitan ese Dios específico. Y además de la oración. Hay otros que los tengo que mandar al psiquiatra porque es un problema de ese índole y yo tengo que ser responsable con esa persona para que el psiquiatra ayude. En otros casos tengo que mandarlo al neurólogo. Esos problemas que tienen que evaluar el neurólogo. Inclusive en algunos casos le ha tocado decirle a algunas personas que vaya a ver el endocrinólogo. Porque la tiroides, los problemas hormonales también generan algunos conflictos a ese nivel. Lo cual no quiere decir que el demonio no esté actuando. El demonio actúa hasta en esas cosas. Porque los confunde. ¿Y por qué le digo que los confunde? Porque antes de llegar a nosotros se han dado una vuelta larga. Los diarios, brujos, chamanas, espiritistas, carotistas, y cosas por el estilo. Y he descubierto yo algo muy interesante en chuparientes, ¿no? Llevo más de 3.000 entrevistas y en estas más de 3.000 entrevistas he descubierto que los brujos tienen un patrón común. A todo el mundo le dicen exactamente lo mismo. Y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo. A usted le hicieron un malo. Una persona muy cercana a usted que le tiene mucha envidia que quiere decir malo. Y con eso los liquidan. Y empiezan a pasar ese arroyo, ¿no? Y que han nacido y empiezan a buscar culpables y no dividen. A veces se pasan de la familia. Destruyen familias con eso. Otro día le dicen a la familia que ella lo que tiene es una depresión reactiva producto de un problema que tuvo con una hija. No, no. Era muy raro que lo que le pasaba fue una misa de sanación, calla al suelo, gritaba, gritaba y todo. No, pero al conversar con ella lo de ella es una depresión producto de eso. Entonces, claro, la gente del caso, masometriose y todo y te dieron toda la puerta creyente. Al rey, que la llevaron la primera vieja. Después la llevaron la otra que vive en la abuela. Después la llevaron la otra que vive en la abuela. Después la llevaron la separada. Hasta que al final le dijeron a usted le hicieron un malo. Una mujer que seguramente fue amante de su marido. Entonces, imagínese, padre, cómo quedamos. Peor que cómo estábamos. Porque si la mujer está dando depresión, ahora le viene a ganarse. Pues si el marido le está mandando el gorro, se le da el gorro. Entonces, cuidado con eso. Cuidado. La gente busca magia. Cuando nos alejamos del amor de Dios, empezamos a caminar por caminos de oscuridad. y en los caminos de oscuridad recurrimos justamente a esos elementos, ¿no? O a esos seres que son perversos. Yo digo que son perversos con mucha responsabilidad. Porque le hacen daño a la gente. Se aprovechan de ir. Les roban. Porque no les cobran, se colocan. Todos los millones a veces nos escapan, nos envuelven y la gente les cree. Y les vuelven a cobrar, les vuelven a cobrar. Y la gente a veces se tiene que entranquilarle. Hace años atrás, una mujer que fue hablar conmigo me decía que ella fue a ver un brujo. Y me dijo esta historia que no se le iba a sacar el palo. Estoy hablando de unos 15 años más o menos atrás. Y la mujer pobre. Pero tengo que pedir un préstamo de 800 lucas. A pagarle a tu fuego. Hasta ahí. Bueno. Algo se entiende. Pero el frito. Y toda la ceremonia terminaba con que ella tenía que tener relaciones con el verdadero. Y la estuvo. 800 nunca le dio el favor. 800 nunca. Y se me dijo, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, ahí vemos un abuso. Ahí vemos la vulneración más grande a la fragilidad y a la vulnerabilidad de la persona en ese instante. ¿Y por qué pasa eso? Porque se aleja de Dios. Comienza a andar en el camino de la humanidad. Hay un diputado de la República que es mi amigo mío de allá. Y él es el que está a favor de la muerte. Y un día me fue a ver. Oye, me dijo, dame la bendición. Me dijo que me sentí muy mal. Le andé a un fufé. 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 El que juega con la muerte, la muerte lo persigue, y le andé a un fufé. Aguante, hermano. Es un fufé. Dios es amor. Donde hay amor, ahí está Dios. entonces no se desesperen tanto por saber donde está Dios si aman Dios está ahí si no se aman Dios está estar en el Hijo perdonen a sus enemigos a los que les hacen daño hagan el bien oren por ellos hay una razón que yo hago porque en el Hijo cuando se pone muy pesado y les asunto, le digo yo Señor ilumínalos o adivinanlos claro que no se ha quedado mi vida no se lo vayan rezar hoy día para la gente es como una pena de vida pero no falta la vida tonta que va a ser yoga porque ya se está bien cura y moza que van a ser yoga porque lo relaja pero uno se pone a observar su vida espiritual y están podridos lejos de Dios perdieron la opción perdieron la paz me tocó una vez una instructora de yoga y ella me dijo padre yo vivo de esto yo estudié para esto pero ella estaba tan complicada conversaba conmigo y hacía esto como si fuera Parkinson bueno supone que el yoga le tiene que generar más interior y que dentro interior y todo lo demás pero parece que no es así no que sufra ejercicio padre no pero si quiere hacer ejercicio haga gimnasio salga a correr haga abdominal vamos a echarle echarle un mojito a la panza no pero no lloga pero no reza no reza no analiza no se confiesa para los puros funerales y a los patrimonios y eso es mucho entonces y se enojan más cuando no le dicen que no corresponde y les digo yo hay un documento de iglesia Jesucristo portador de agua viva de la comisión pontificia para el leal o viento religioso donde nos advierte los peligros de toda la corriente de la nueva era desde donde se despliega el chulo ah no es que usted fundamentalista es que usted no se moderniza es que la inculturización y etc no tiene nada que ver una cosa con la otra no es que sabe padre que yo fui y dice los reyes me siento súper bien tres personas que tuvieron kinesiología me fueron a ver y no sabían lo que les pasaba nunca habían hecho huijas nunca habían llamado mire ni más o menos ninguna cosa fuera del estilo pero algo les pasaba y cuando empezamos a conversar el patrón común de los tres era que les habían hecho reiki mientras los formaban para kinesiología y tal de nuevo primero no hay una base científica detrás del yoga ni detrás del rey en paz las personas adultas el yoga podría producir daños en la columna daños cervicales por ejemplo por los doctores se deben cuidar porque es responsable por otro lado cuando el sacerdote pone la mano porque dice ah no porque nos cura y pone la mano sí pero cuando yo fui ordenado sacerdote fui consagrado para actuar en persona es Cristo es Cristo el que actúa no porque yo sea más bueno no yo creo que tengo mucho más defecto que muchos de ustedes no es por eso es porque es Cristo y he estado consagrado para eso esa es la autoridad que tiene el sacerdote pero el maestro de reiki de donde saca esa autoridad tres meses de instrucción y ya está haciendo imposición de mano y a quien invoca no que nosotros invocamos al maestro ascendido pero que me ha hecho ascendido si no me equivoco no es cierto en Efesios 6 creo que donde habla de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre sino contra dominaciones potestades espíritus impuros que están en el espacio ¿ustedes creen que nosotros tenemos el poder para hacer que el alma de los muertos vengan hasta nosotros cuando nosotros lo queremos y ese muerto tiene como estrabo para llevarlo en el piso con él como lo hace con los monjas del Brasil como lo está mochando en Chilevisión y allá la palabra el sector mucho donde Dios es decir una mitad de viejas católicas banalizas un grupo de viejas partió porque en las caras venía alguien que iba a ponerse en contacto con los monjes del Brasil eso es espiritismo puro Deuteronomio 18 catecismo de la iglesia católica 2115 en adelante es espiritismo puro y esa es una abominación para Dios ¿por qué razón? cuando nosotros nos morimos hay tres posibilidades el cielo el purgatorio o el infierno ¿no es cierto? pero yo no tengo ningún poder para hacer que las almas de los muertos vengan del más allá a hacer lo que yo quiero ¿me entienden? así que ya que venga el doctor tanto que es no operar no no tengo ese poder entonces cuando empezamos a empujar ¿qué refiere? los espiritos malignos que están en un espacio esperando que yo abra la puerta para entrar en la vida nuestra o entrar en la vida del otro otra vez el cual yo estoy haciendo la ceremonia claro cuando un cabrón se pone a jugar a los huijas vaya mal yo entiendo que debe ser espectacular para lo mejor que tiene 15 años que está cubriendo el mundo que se juntan en una mesa se toman de la mano y cobran o sea el espíritu la quintrara y el vaso se empieza a mover solo o el agua que tiene el vaso comienza a bajar así que nadie se la beba o en la tabla el puntero se empieza a mover y a marcar las letras con las cuales se van formando las palabras que me van respondiendo a las preguntas claro que debe ser lo que es fácil antes para un joven pero que me ha explicado los derechos se han dado cuenta que en este país se habla que todos tenemos derechos unos derechos pero nadie habla de los deberes ni de los riesgos una prueba estaba escuchando las noticias que hace hace unas 15 días atrás dijeron que había un aumento de más del 30% y se quedaron cortos porque a la semana siguiente aparece que supera el 66% de los que están contagiados con el VIH y tiene la población contagiada jóvenes entre los 13 y los 18 años pero como se se ha encontrado en todas partes ¿qué pasa? porque no porque usted puede hacer lo que quiera el cuerpo suyo pero ¿qué le ha explicado a esa joven a esa joven tener la responsabilidad? ¿qué le ha explicado su deber? nadie nosotros en este país somos una tropa de irresponsables partiendo con las autoridades desde la moría para pasar irresponsables no puede ser no que la mujer entretene su cuerpo no pueden ser lo que quieren ¿sí? es lo que tiene dentro ¿por qué? un cúmulo de células como dijo un diputado que yo creo que a él no ponga células en la cabeza un cúmulo de células lo que tiene dentro de una mujer y que es propio de su naturaleza es un hijo un ser humano cuando una mujer está embarazada los primeros síntomas que siente uno dice oh tengo un cúmulo de células se le cortó la regla y ella dice estoy embarazada estoy esperando un hijo entonces no, no, no es que no es un hijo o el humano es un hijo no, que cuando te van a nacer a los nueve meses ya ¿qué pasa con los niños que nacen a los cinco meses a los seis meses y los tienen que meter en incubadores? no son seres humanos todavía entonces ¿para qué no podemos meter en incubadores? se piensan la cultura ellos solos ¿por qué la mujer tiene que llegar a ser como el hombre? tiene que habituar como hombre hablar como hombre para tener igualdad con el hombre yo he fijado que hay una cantidad a la presidencia de la república que habla como hombre actúa como hombre y es un hombre así a ver ¿por qué? si lo propio de la mujer es ser femenina no sé si uno como hombre tiene rasgos muy delicados no lo basan a la manía no sé ¿no? entonces ¿por qué? la mujer tiene que llegar a ese extremo y negar su naturaleza para ser común no somos iguales tenemos dignidad la misma dignidad que la hermosa ante Dios pero no somos iguales en términos que siento de género porque yo como hombre jamás voy a poder llevar un hijo en mis extrañas nunca ni por más empeño que le hagan nunca ¿no es cierto? pero el apego que tiene con la madre no es el mismo apego que tiene con el padre se acaba con él se muere la mamá y se acabó la familia se muere el papá lo llora qué sé yo un tiempo pero sigue en torno a la mamá sino que es la más hermosa si esa es la verdad porque la madre no es cierto lo ha tenido a uno por nueve meses en su vientre y se han creado vínculos no solamente hace vínculos sino que psicológico es un tema de naturaleza lo que yo veo en la cárcel cargo en sus mamá no te marcha pero ustedes le tocan las mamitas y ellos se desesperan la peor ofensa en la cárcel es insultar a su mamá y por qué es un tachor y la mamita no fue a ver y se pone grana pues es un tachor pues es cuidado que no nos metan en la boca porque hay un tipo de confusión de oscuridad Dios nos creó en margen y semejanse a su y nos creó para que haremos y ha puesto su espíritu en nosotros y eso nos hace semejantes a Él mientras más amamos más nos normalizamos y más nos parecemos a Dios si ustedes quieren ver a Dios amense amense la santidad debería ser la meta de cada uno de nosotros querer ser santos como Dios es santo la santidad no está pasada de nada hoy día urgen urgen los testigos urgen los santos yo no puedo ser santo en lo cotidiano de la vida ¿cómo? primero viviendo en paz viviendo en paz para terminar la primera parte yo he puesto mi testimonio yo nací a una familia numerosa de campo 14 años yo no había negra en este año porque en aquella época se tenían muchos hijos y había selección natural así que pues hoy selección natural yo nací en la casa yo nací en el hospital porque en ese tiempo llegar al hospital era imposible yo nací en la casa y vivimos en el campo mi papá era campesino era analfabeto con mucha gente de aquella época tuvo de ir un profesor y nunca se me enteran de la vida de la vida que era confiado él no confiaba yo también confiaba se se ponía bastante bien y nos tocó vivir una época difícil donde en el campo los campesinos no tenían casa teníamos que viajar de un fútbol a otro en aquel tiempo y teníamos lo mínimo la ropa de cama unos colchones que se hacían con lana de cordero y una mesa para quemarnos y había que cambiarse todos los años y partíamos con los vártulos a la casa que ofrecía el patrón por el cual íbamos a trabajar con el agraño y se pierde y así yo me acuerdo que usábamos OJ en ese tiempo no sé como le llamaron a la cama porque se hacían telemáticos con las correas que teníamos en un clavo y le hablábamos fíjense bien pilliéndolos bien porque si se los lavaban ya vacíos porque si el campo no les ayudaba un poquito a conservar el calor de los vecinos nos bañábamos un poco porque también ayudarse un poco pero era la vida del campo y con muchas carencias quizás en algunos aspectos pero nunca yo sentí que no faltó la comida nunca porque en el campo siempre hay hay gallina hay hueco había chancho había chancho o sea comida cero problema la guata siempre llenita pero ropa no tanto porque la ropa era cara era un lujo yo me acuerdo que se marchaban los pantalones y cuando uno lo tenía que cuidar cuando ya se tenía por un lado una modista nos daba vuelta nos miraban y quedaban parecidos porque no chocó y después le fue el tiempo de uso las piernas que quedaban buenas las usaban para hacer pantalones cortos al machito las usaban las pantalones y así me olvidaban en cambio hoy día por ejemplo la ropa es barata hoy día cuenta como darse cuenta si una persona tiene donde tiene plata porque andamos todos más o menos arriba pero en ese tiempo era fácil saber quién era quién y a uno le ponían la ropa del hermano mayor aunque le quedara grande a uno no le interesaba y a nadie le preocupaba eso a nadie entonces en ese contexto viví yo pero también en un contexto duro en términos de que los papás eran cederos porque tenía mi mamá enferma y dije así de cabo y se tenía dinero para trabajar con ellos en el campo entonces yo recuerdo que yo tenía muchos problemas con la autoridad me gustaba mucho a mí enfrentar y yo me veía y yo me veía enfrentado y yo me veía enfrentado que si me iba a decir que me toca el golpe militario entonces esto se agudiza mucho más mi generación y enfrentar a alguien que tenía poder era quedar paralizado y yo he hecho el seminario ya 32 años profesor y yo con ese conflicto y a mí lo que me hablaba y yo me quedaba no me hecha no me hecha y era decir que estoy de acuerdo aunque no lo tuviera había que ser y yo recuerdo que empecé a enfermar y fui donde una psicóloga que me ayudó en la terapia en las sesiones conversando y yo fue mucho y curiosamente después de esas sesiones me cambiaron el nombre yo como era formadora en el seminario yo era el padre de la chica como era chiquitito no cierto era bueno a todos decían que sí tenía voluntad para todos entonces yo era el padre lucho pero después de esa terapia me cambiaron el nombre yo era el lucho porque me olvidó decir no estoy de acuerdo no me parece tengo rabia estoy enojado tengo hambre tengo frío no quiero no muero y fíjense que a partir de ese momento es la autoridad que tenía miedo a mí no sé por qué porque el señor no se sabe cuando el señor me llama para algo concreto es lo que nosotros vamos a necesitar pero que tenemos que decir sí y arriesgarnos arriesgarnos a salir de la comunidad en la que nos encontramos porque para mí no fue fácil tener que enfrentar y decir no quiero no puedo no estoy de acuerdo no tengo tiempo estoy cansado o levantar la mano en una reunión y hablar y decir no me parece recuerdo que cuando fuimos a la moneda como les contaba delante estaba Hitzbeter de ministro del interior de la villa y Hitzbeter se creía comandante de ejército entonces la viejita la dirigida a la fecigana y como decía chuchana le decía no te vas le decía no te así que yo no me hice robar tampoco y empecé a hablar y a contarle un poco y yo lo escucho muy atento después es un giro en la conversación y yo digo sí pero no me viene a cambiar la conversación y me paro los campos entonces un documentito ¿usted señor ministro sabía que hay 600.000 jóvenes parados en las esquinas de nuestras poblaciones que no han terminado el sector básico y están expuestos a ser justamente consumidores del oro del impuesto etcétera etcétera y se quedó así como muy sorprendido me dijo veo que te informaba por supuesto señor ministro ¿te crees que yo vengo aquí así nomás? no yo conozco la realidad de la que vivo llamaron yo me comprometo a ir a su mano y vino fue al barrio llamó y tuvo una reunión con los carabineros con la gente de allá gracias a eso se tuvo que instar para los carabineros un edificio digno porque vivieron en condiciones muy de calles los parques no tenían ni barro ni barro yo los llamé porque los barrios se fueron a la gente de la naturaleza y no llegaron nunca así es que entre los ocho ahí los que estábamos en la casa con la astilla en manos sacando los bandidos y tirándolos para los chocados y cuando llegaron los parques me van a pedir disculpas me dicen porque me llaman me dicen vamos en camino no, no lo necesitamos ahora le decían ahora le damos en completo y llegaron a pedirme disculpas y cuando empezaron a contar su grama yo lo entendí porque ahora han tenido muchas cosas más después de todas las noticias que hemos tenido que le dieron ¿no? decían padre tenemos seis motos pero no tenemos carabineros para subir en ellos tenemos cuatro carros de carabineros tres carabineros pero tenemos plata o no lo repuesto habemos dos carabineros en este momento para salir y uno se tiene que quedar en el hotel porque no puede quedar solo me dio pena porque tú y no serás yo ¿eh? hace poco fue otro carabineros la conviven y me dice padre mire estas son las armas que tenemos nosotros un revolver con cuatro palas y los bandidos de mi población tienen curso entonces una reunión con los coroneros de carabineros y con las autoridades de Marcagua en el paso tata no me quieren mucho así que seguramente si alguna vez escuchas hablar de mi nombre y si escuchas una cosa de autoridades no le van a dar buenas referencias es por eso que les cuesta el intendente coronel de carabineros perfecto de administraciones el obispo pidió que a mi me quemaron una capilla a incendiar y curiosamente escuchamos una banda de la mamucha entonces todo el mundo pensó que era un atentado de aquello pero no no era así pero el tema es que yo fui a hablar con ellos y les pongo a contarles lo que veía que pasaba ahí y le digo yo al coronel y al carabiner con toda su cachorra y con la verdad ¿no es cierto? todo eso que salga de la vaca también entonces yo le digo mire yo sé que ustedes son una autorización una institución jerarquizada que su suerte no nunca le van a decir lo que yo le voy a decir pero si yo se puede porque yo soy ciudadano y tengo derechos ¿cómo cree usted dije que el carabinero no va a ir a atender una necesidad de los vecinos si tiene una revolver con un cuacho que yo voy a pagar no tiene casco no tiene chaleco antibalas andan en el vehículo que no son inventados yo carabineros no iría me dijo no ¿qué quiere decir? no ¿y la familia? tengo hijos tengo esposas tengo mamás no por qué ya le han disparado a carabineros hemos tenido carabineros me dijo me odio en ese momento me odio pero no importa yo dije señor ilumínalo o elimínalo y lo delito 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 porque están acostumbrados a que todo el mundo debería que sí sí cordero sí y jefe etc pero yo no tengo por qué hacer eso yo soy ciudadano y tengo que manifestar mis necesidades soy factor por pueblo y un pueblo que va a dejarse conmigo que me va a contar lo que me pasa no me puedo quedar callado un cristiano no puede cerrar la boca frente a las injusticias no puede hacerse cómplice con el pecado de omisión para no tener problemas Juan Pautista ¿qué le pasó por abrir la boca? así que no hay ningún problema que no corte la gracia si es una historia pero el tema es que como cristianos nosotros no nos podemos quedar callado ¿qué es lo que nos hace valientes? el amor de Dios la certeza de que yo soy hijo de un padre que me ama y que me quiere sano que me quiere contento que me quiere grito que no me quiere con traumas a mí me quitó el trauma con la autoridad y me ha quitado todo el trauma que lo voy a compartir yo siento que el señor me ha renovado y que me ama mucho yo me siento muy amado por Dios yo me siento contento yo no ando padeando la guerra vivo en un lugar súper complicado no hay más problemas que en un maletín de abogado pero no importa yo no estoy contento yo no sé si voy a merecer vivo al otro día porque los palacios son de los cotidianos no hay una banda como le dije que no hay cosas pero una de esas que llego al palacio no me di cuenta yo subía fue pulita donde fui a la gas una vez y me dice padre sí no anoche pero dije parado ¿cuánto? ¿tres? me dije no y me dijo de ocho me había despertado cuando nosotros comenzamos a vivir en un día empezamos a vivir la misma empezamos a disfrutar la existencia y no porque sea un capricho ni algo que sea un capricho son palabras de Jesús a cada día levanta su propio afán lo dijo Jesús no lo dijo a cada día levanta su propio afán el que pone la mano le da la agua y mira la otra cosa no sirve para el reino del cielo ¿qué es la razón la mujer de no tuviera el paletano? quedó rectificada convirtió en el estado más de sal y le dijo el señor que aquí al sur acaba el pasado si el doctor se manda ya no se le dio le dijeron el porro a la señora la señora ya le usó el porro al marido ya nació la porro ¿qué pasa? a pechugar no me reconoce que era el papel pero ¿de qué le hicieron la señora? sacarle cero al marido todo el día mira supongo que hiciste el porro y no te voy a ver el porro nunca mira hay algunas mujeres que son así ¿no? y el pobre viejo y con tarde no hice en la casa cuando a todas las obligaciones que le demos le explicaba que prometió se quedaron quedando al pasar ¿de qué le hiciste eso? yo he visto un patrimonio destruido por tirarse pegados en el pasado ¿de qué le hiciste a ustedes vivir pensando en el mañana? ¿alguno de ustedes tiene la certeza que ha tardío mañana? no yo tampoco anoche una familia conocida murió en un accidente en Alcagua murió la mamá un hijo quedaron incustados debajo de una torre en la carretera donde el joven se puede llevar ayer y no me presentan la oración porque ha sido muy impactante para nosotros que quedaron vivos entonces no tenemos más certeza de estar conmigo entonces ¿para qué me amutio? ¿de qué me sirve? a cada día levanta su propio ajá y ahí una empresa ha vivido en paz San Pablo a los Gálatas capítulo 5 los frutos del Espíritu el primer fruto cuando Jesús aparece a los discípulos recién resucitados ¿qué es lo que le dice? la paz es que con ustedes que están todos están la paz es que con ustedes ¿qué le pasa a los discípulos? se llenan de alegría ¿qué le pasa a Isabel cuando la Virgen María la va a visitar? ¿segúntese el Evangelio? se lloró el Espíritu Santo y el Niño Santo de gozo a su piel porque cuando el Espíritu Santo se pone los matemáticos que son tan buenos para educar al Espíritu Santo pero a veces no se les nota ¿no? ¿cuál es el fruto que debería notarse en un día que es malo en un día el gozo la alegría de sentirme amado por Dios y aquí llega matando una perra en la casa sentando al marido ¿no es cierto? mandándolo a la bajas cosas pobre Dios está cansado es que lo descansan un poco ¿no? los frutos del Espíritu parte con la paz el gozo la alegría el amor cuando uno vive en el Señor cuando Dios vive así y no vive asustado con la culpa ¿se ha dado cuenta que uno se va a confesar 20.000 veces del mismo pecado y que al final llega la vergüenza que lo vive en el Señor San Pablo habla de la iglesia la iglesia la iglesia me gozo mi divina pero no me faltan así porque a lo mejor es la humillación que Dios me ha dejado para que me ponga a ver oídas para que Dios sea humillado y sepa reconocer que Dios es mi creador y mi Señor y que no soy yo sino que el mundo que el pueblo de mi le dice San Pablo pero que por su gracia no por mis méritos no porque Dios sea más bueno que tú más inteligente más bonita más alto más gordo más duro no tiene nada que ver sino porque Dios te ama ¿les queda claro? ¿seguro? así me lo sé por ahí si yo confío en el amor de Dios ¿a mí me tengo que preocuparme? ¿para qué me voy a preocuparme? si Dios se preocupa a los pájaros ¿cómo se va a preocupar de Dios? yo soy feliz por eso que es tan importante la vida humana por eso que es tan importante del otro hay gente que me dice mi paño que viene a venderse a la casa si esto está todo como estos dos manos que no se van a convertir yo le digo pero si el señor hizo algo antiguo ¿por qué no lo hace para el pianto? nunca le pregunto a los presos por qué están presos para no condicionar miedo a los que creemos si ellos le cuentan es distinto porque nunca les pregunto y a los agentes pastorales que van conmigo le digo no se les ocurra preguntarle por qué es tan importante no interesa a nosotros no le interesa el hermano que se cayó y ahora nosotros tenemos acompañado a escucharlo y el hermano a levantarse no van a escucharle a su hija a su hija que vienen los que vienen es horrorosos horrorosos y sin embargo yo no quiero mucho y yo siento que ellos me quieren mucho nunca les han hecho autodistancia la cárcel hay transsexuales hay índole sexuales hay enfermos del VIH que están presos hay incapacitados y hay sanos que le llaman que son las personas con trastornos mentales que están con trastornos psiquiátricos y lo tenemos que enfrentar a todos y luego una vez estábamos en risa y había un insano que en el final que tomaba remedio no se vayaba nunca y estábamos en un lugar chico imagínense lo que significaba él se movía y todos dejábamos de respirar porque no se movía y había un seminarista que me acompañaba y él estaba muy impactado dice madre que está tan impactado con este que se haría que son los más amados del Señor esto es solo presento los predilectos de él y yo creo que el protestor se metió porque si solo tiene que darse como yo no lo son no entonces yo le sentí donde Dios se manifiesta fue tan bonita la experiencia para él que cuando él fue ordenado sacerdote comenzó a ir a la cárcel de su pueblo de su ciudad porque vive en otra región y llegó a ser el capellón regional y que en la venida en su diócesis con esa experiencia porque ahí donde encontramos a Dios si quieren buscar a Dios tienen que buscarlo en el hermano y no siempre en el que le puede hacer favores sino en el que no le puede dar un favor el que ni siquiera le dio la clase el que lo único que necesita es que lo hagan es que lo traten bien porque nunca lo han tratado bien nunca le han dicho que es una persona buena nunca le han dicho que es inteligente nunca le han dado un abrazo nunca le han dado un peso no conoce a sus géneros esas personas son las que nos hablan de Dios porque nos invitan a salir de nosotros para ir al encuentro del otro porque eso es lo propio del cristiano salir de nosotros para ir al encuentro del otro y formarnos nosotros eso no lo tiene ninguna otra religión ninguna corriente política ninguna ideología ninguna filosofía es propio de los cristianos salir de nosotros para ir al encuentro tuyo y formar un nosotros eso marca la diferencia con lo que le gusta hacer yo yo lo marco yo me siento bien y se acabó el cristiano te invitaba a salir y salir esa es la dinámica de Jesús les invito a que hagamos una noción te alabamos el Señor te bendecimos y glorificamos y te damos gracias a la primera sanción santo 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 el demonio reconoce a Cristo en los que yo tía y nosotros no me contaba que hay una tontorrona que sale en el programa este de la red cuando el señor salga ¿no es cierto? y el chico el este se dice que es un amigo pero sí personalmente pero entonces lo voy a decir personalmente después también que empezó a hablar que no tengo garantía entonces me dice ese es el demonio ese es el demonio no puede salir de otra parte y hay una corriente ideológica que anda dando vueltas en la iglesia cuidado esa corriente tiene un nombre que se llama transignificación donde algunos dicen que la obelitía no es más que un recuerdo no hay presencia real de Cristo ahí eso se opone a toda la dogmática a toda la etología de la iglesia a todo lo que ha sido la celebración de la misa desde el primer momento la transubstanciación dice que el pan y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo es Cristo mismo y los milagros humanísticos así lo prueban la transignificación es una postura protestante porque es un recuerdo de mal los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eugenistía y se lebran las cenas pero no hay presencia real en la Eugenistía que se lebran con nosotros está la presencia real de Cristo que nos invita a comerla para hacer nuestro alimento porque es lo que nos fortalece hay una mujer Marta Romita creo que se llama que tuvo mucho sangre solamente consumiendo lo que el tío no comía alimentos no podía su cuerpo no lo lo rechazaba y vivía muchos años y es un caso inexplicable para la ciencia no tiene no es posible humanamente que una persona solamente viva consumiéndole la Eugenistía y tomando líquido muy poco casi nada esta mujer estaba postrada y la iba a ver mucha gente estaba lúcida pero tenía mucha fuerza con el demonio el demonio la alejaba la botaba la encontraba tirada en el suelo de repente si ella no se podía mover sin embargo el demonio la mostraba porque sabía lo que ella era y la importancia que tenía como mística como santa en la iglesia no podía no serían nada santa pero la remuncia Cristo Cristo está presente en la Eugenistía si ustedes quieren armas para combatir al demonio tienen dos que son frutos mentales la primera es el amor ¿cómo? el amor porque donde hay amor ahí está Dios el demonio no puede tener la Eugenistía que es fruto del amor de Dios y también una tercera que podríamos agregar que es la confesión cuando una persona se va a confesar el diablo tiembla cuando recibe la absolución llora porque le dio un alma entonces la gente cuando habla conmigo en vez de hacer un exorcismo porque a veces no lo necesita yo simplemente lo confieso basta eso a veces para que la persona quede liberada quede sana quede contenta una puerta que el demonio aprovecha y que usa mucho para entrar en nuestra vida la tristeza evite la tristeza no anden tristes sino contentes porque el demonio no soporta la alegría pero la tristeza es una puerta hay el brazo de una niña que fue poseída y ella nunca jugó a la huija nunca llamó espíritu pero estaba pasando en un momento muy crítico y en su corrigio unas compañeras jugaron a la huija y ella estaba en una esquina del otro sector del patio pero estaba muy triste estaba llorando tenía mucha pena estaba depresiva y después de un tiempo la niña comenzó a presentarse estos fenómenos a la rural así decirlo y tuvieron que hacerle exorcismo curiosamente y en uno de los exorcismos el exorcista le pregunta al demonio cómo entró y ese demonio le dice el día en que tú estabas llorando en el patio cuando tu compañero muera y ella no se acordaba pero el demonio habló entonces cuando ella volvió en sí le pregunta y efectivamente ese acontecimiento sucedió la tristeza la tristeza nos hace vulnerables así que cuidado la tristeza es un acuario que la vida no es un niño la superstición es otra el pecado la más grande es la principal porque nosotros llegamos a Dios con el pecado le damos la fuerza en el palco a Dios pero Dios es tan infinitamente bueno que se vale estar del demonio para el que crean ¿por qué ustedes creen que han aumentado los fenómenos en todo el mundo? porque nosotros estuvimos en el año pasado en el encuentro internacional exorcista en Roma y en el año 800 y todos los exorcistas están agobiados de tanto trabajo que aumentan día a día porque las personas se han alejado de Dios como dice San Agustín el diablo como un pego mamá a una cadena mientras yo no me meto en su terreno no tengo nada en mi terreno lo que pasa es que el mundo se va a meter al terreno del diablo entonces Dios aprovechando eso porque Dios aprovecha un mal ¿no es cierto? para sacar un bien aprovechando esto el Señor usa el mismo diablo para que creamos para que las personas afectadas se conviertan para que los parientes se conviertan entonces el diablo le sirve a Dios como como instrumento también al diablo no le interesa los sernos porque ahí está perdido al demonio le interesa mi pecado porque ahí llevo a Dios y la gente por eso que hoy día peca y todo el mundo cree que lo que hace está bien no está bien la ley del aborto nuestro responsable no está bien la ectanasia porque se lo son antes sufriendo no está bien que mueran antes los niños porque así no vienen a sufrir porque alguien me hace un comentario que tiene fe a propósito de la persona que murió y eso son los abortos sociales así es bien verdad eso son los abortos sociales entonces está antes de hacer el tema de la vida al principio y después luego dejamos que se mueran así entonces viene colocada cosas tenemos que mandarnos al principio para que no nos amara esto nosotros no ni el aborto social ni el aborto terapéutico sino que la justicia la verdad la solidaridad el aborto que los que tienen muchos compartan por los que no tienen y los que tienen pocos no pueden que no vivan en las necesidades que viven en tierra una economía solidaria una economía que busque la justicia por sobre el interés personal no la ideologización de una economía porque eso lleva a un país a la tierra sino en donde todos vamos a tener derechos a acceder a un mejor bienestar en todo sentido en donde la salud pública sea un beneficio y un derecho para todos pero buena salud no es posible que yo doy una isabra que pueda ser mejor atendido que el pobre que no tiene isabra que está en la personaza en la letra Z no es cierto o en la letra A y que son los que van a ser atendidos algunos por el vigente pero de mala forma no una educación pública justa no una educación pública ideologizada sino que una educación que realmente cambie la mentalidad de los jóvenes en buen sentido que los pobres tengan acceso a una mejor educación en buen sentido no que sea gratis sino que se divierta para que las personas que están en el sistema tengan oportunidades iguales que las particulares ¿en qué sentido? por ejemplo lo mejor no desde lo que me parece sino desde lo que me tope vivir ¿cómo es posible si tengamos que tener 45 alumnos en una sala de clases ahora podemos gustar la plaza para el profesor que sea un alcance para cubrir todas las necesidades hoy día van a acabar con el programa PIE que es el que permite contratar personal que no es profesor nada sino que es el personal que genera los equipos multidisciplinarios psicólogos psiquiatras médicos terapeutas quinesiólogos etcétera pero si los colegios funerarios los pobres necesitamos eso no necesitamos 45 necesitamos 25 máximo entonces se invierte ahí hoy día de los dos alternativas particular y pública eso es todo y tampoco yo puedo elegir donde voy a mandar a mi hijo la gente de mi barro que tiene cinco colegios que son los que están en el marco y si yo papá no quiero que mis hijos vayan ahí porque no me parece no me gusta el marco porque veo que son malandrides porque son drogadistas y todo lo demás yo no quiero poner en el centro no puede estoy obligado a eso eso es poner en derechos eso es mejor la educación entonces una sociedad junta cristiana no ideologizada sino una sociedad cristiana y aquí usted va a pasar a su curso ¿desconoce las luciérnagas? sí ya ¿dónde tiene la luz las luciérnagas? ¿ah? ¿dónde tiene la luz las luciérnagas? en el mundo tener la luz las luciérnagas? bueno nosotros tenemos que transformar en luciérnagas la diferencia es que la luna la tenemos que tener en el mundo sino que en todos las luciérnagas de tal manera que podamos hacer que de alguna manera luces para continuar en la oscuridad para demostrar como dice San Pedro que lo comento la razón es la fe por eso yo soy el mismo así por eso yo vivo contento no tengo miedo de uno más super administrarlos bueno yo creo que bueno que hayan un empleo que vayamos a los años porque la naturaleza es no siempre que sea que sea un exceso porque a mí me pasa un día al libro no siempre de todos los peligros sobre el fin glorioso de la vida si tienen biblia por ahí para que lo marquen el texto es de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 repito segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5 dice lo siguiente pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina sino que llevados de sus caprichos buscarán maestros que les arayen al oído se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos pero tú estás siempre en él soporta con paciencia los sufrimientos predica el evangelio cumple bien con tu trabajo palabra de Dios bueno este texto es el opósito de tantas doctrinas y eléctricas que están apareciendo en medio de nuestro en la comunidad de la misma iglesia vemos a cristianos como les decía haciendo prácticas totalmente contrarias a la fe cristiana y porque no tienen información no están evangelizados no conocen la doctrina de la iglesia y de repente opinan ni dicen cosas que son verdaderas heredillas y hoy día nos encontramos como ya lo vimos hace poco rato con estos elementos que están presentes en nuestras comunidades la doctrina el grupo de viejitas de ella que grabaron una micro y se fueron a ver los monjes de ella de Noracir que venía uno a ser de intercesor por ahí en el sector de las cabras católicas yo sé que hay mucha gente que está enferma pero también hay mucha gente que al mismo tiempo están enfermas buscan magia no buscan la salud sino que buscan magia yo puse un bebé en mi efecto y decía no sea como Judas Iscariote que buscaba dinero poder y no me acuerdo para la otra cosa sino como los demás discípulos que buscaban la palabra buscaban a Jesús buscaban su amor porque en el fondo nosotros tenemos que buscar a Jesús cuando las personas se encuentran con Jesús la vida les cambia por ejemplo María Magdalena una mujer despreciada porque supuestamente era una mujer que había sido sorprendida en la deleterio por lo tanto la ley decía que había que laminarla ¿qué significaba eso? sacarla fuera del pueblo tirarle piedra hasta matarla y la ley decía eso por lo tanto los que la iban a matar no iban a hacer nada ilegal estaba establecido así y esta pobre mujer seguramente escuchó hablar de Jesús y corrió hasta que lo encontró y cuando lo encontró lo que hizo fue lanzarse a sus pies y a llorar su pecado a pedir el auxilio del Señor el Señor no hizo lo que hacemos nosotros eso le va a afectar a hacer estas cosas eso le va a afectar a hacer estas cosas no le dijo nada el evangelio simplemente dice que el Señor la escuchó y escuchó los argumentos de quienes la abusaban la ley sobre el primer agente y la ley decía que había que la mitad y dice que Jesús vivía en el suelo algunos dicen por ahí se atreven a ir a controlar que escribían los nombres de todos los que estaban ahí y dice Jesús que el que lo tenga de cara el áncerá y curiosamente el evangelio hace una observación muy delicada dice que los primeros en que derrase que por tirar la piedra al suelo fueron los más bien ¿qué será? mientras más bien lo más recabas como el ámbito algunos fueron honestos ¿no? y cuando quedaron los dos solos le dice Jesús a la mujer nadie está condenado yo tampoco ahora vete y no quiero más Jesús la consuela le salva la vida la perdona y le da la libertad de irse pero a diferencia de los diez lebrosos que eran diez los que Jesús salió ¿cuántos volvieron a dar gracias? uno los ocho nueve no estaban pasando bien con su familia porque ellos buscaban salud física nada más buscaban a Jesús en cambio la mujer descubrió que este hombre era el único que la había tratado con debilidad nadie la había tratado así nunca la hizo despertar algo que ella no conocía el amor el Señor le da la libertad de irse pero ella decide quedarse ¿por qué se queda la María 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 María? porque se sintió amada por primera vez primera vez que alguien la trata bien como ser humano como persona y no la rechaza por su condición de amor sino que nada ¿alguno usted ha leído Quijote y la Mancha? ¿se acuerdan del personaje de la Dulcinea? cuando Don Quijote no es cierto la conoce y la empieza a cortejar y dice mi dama mi señora y la empieza a tratar con una delicadeza que ella no conocía un lenguaje que la conmueve Don Quijote era muy romántico y era muy conocedor de las mujeres por lo que se ve ustedes saben que a las mujeres las cosas les entran con el oído a los hombres con los ojos yo de repente cuando recibo matrimonios que me van a ver ¿no es cierto? le digo a la señora ¿la acompaña su papá? ¡ay! y la señora me dice nada porque las mujeres son de escuchar cosas de decirles cosas bonitas y dos que después comienzan a decirle cosas bonitas a la dulcinea es lo que a veces los esposos olvidan en el matrimonio y a veces empiezan a echar en crisis por eso y resulta que la mujer comienza a transformarse y a darse cuenta de que por primera vez alguien la trata distinto y ejerciendo su oficio de costumbre se siente violada por primera vez porque descubrió su divinidad descubrió que era la persona que ella importaba que no era un cuerpo solamente sino que era también animal si ustedes miran el ejemplo de la matalera ¿no es cierto? si miran el ejemplo de la cinea usted tiene que darse cuenta de alguna cosa Jesús no rechaza al pecador ¿qué es lo que Jesús rechaza? el pecador pero nosotros ¿qué hacemos normalmente? rechazamos las personas las discriminamos se nos olvida ese acto de Jesús rechazar el pecado la conducta no al pecador que era lo que yo les decía adelante cuando yo voy a la cárcel allá hay algunas situaciones criminales terribles terribles había una mujer que estuvo presa y ella salió en libertad gracias a Dios que amando a su marido yo siempre le decía a usted deberían haberle hecho monumentos en la plaza porque usted liberó a la humanidad del monstruo me decía ella padre usted es el único que me dice eso pero no puede ser que hubiera 15 años el hombre era malo con ella pero del vero malo entonces cuando yo la conocí bueno empecé a investigar y resulta que había muchas personas que la conocían a ella y que me contaban de su experiencia obviamente la familia de él no la quería vivir pero la pobre mujer era víctima de una situación de violencia yo hablé hasta con la jueza que llevaba el caso y le dije no 17 mujeres no debería haber hecho eso una mujer no siendo solidaria con otra mujer que vivió una situación tan dramática yo le decía pero si una mujer en esa situación de violencia se anula y tanta la desesperación tanta tanto el maltrato que el diablo se aprovechó de esa situación y ella organizó el crimen de su marido y pagó para que lo mataran por ser ella la autora intelectual le dieron 15 años y a los verdaderos asesinos le dieron 7 bueno esto anécdota no ella conoció a otro señor en la cárcel que también había querido matar a la señora se enamoraron los dos y ahora me meto juntos yo creo que deben dormir de frente ¿no? pero esas situaciones no nos tienen que llevar a rechazar a la persona ¿por qué? a lo mejor una mujer se hizo un aborto pero estaba tan complicada su situación tanta presión familiar social a lo mejor maltrato vaya a saber uno o no claro que es grave el hecho pero ¿por qué no voy a rechazar? si hay que ponerse los zapatos del otro para mirar la vida desde el otro eso señala el misterio de la encarnación Jesús baja ¿no es cierto? y se hace uno de nosotros se reviste con nuestra carne mortal para conocer nuestra prioridad humana por lo tanto él nos entiende él sabe de nuestros dolores de nuestra soledad abandono frustración etcétera cansancio etcétera entonces pasa hoy día por ejemplo que hay grupos que se sienten marginados y discriminados y se han transformado ellos en los mayores discriminadores porque toda la vida se sintieron discriminados y hoy día que tienen la posibilidad de mostrarse ellos discriminan mucho tenemos los grupos de homosexuales lo que es la lesbianas etcétera y que tienen la posibilidad de decir todo lo que no habíamos podido decir nos insultan nos agreden pero a veces también nosotros somos poco tolerantes yo no digo que estemos de acuerdo con algunas cosas vuelvo a insistir Jesús rechaza el pecado no el pecado no hace falta la acogida hay un documento de Juan Pablo II que habla justamente de cuál debería ser la conducta nuestra para las personas homosexuales entonces él habla de formar pastores que sean acogedores que escuchen que hagan que esas personas se sientan también amadas por Dios y lo único que Dios les pide es renunciar a su pecado no pero nosotros terminamos rechazando todo pero a veces también hay algunos grupos que lo mezclan todo y se transforman en lo que ellos rechazaron en algún momento pero la actitud nuestra frente a esas situaciones tendría que ser la de acogida la que Dios ha tenido conmigo porque Dios ha sido misericordioso Dios me ha amado renunció a mi nombre me llamó a la vida entonces nos cuenta eso en lo personal yo que trabajo en el ministerio del exorcismo yo no puedo rechazar a los brujos yo rechazo a sus santos y les cuento que me tocó un caso muy grave que todavía lo estamos viendo que es de una bruja que tiene poder para trasladar a los cientos y materializar en otra parte y ya se aparecen signos en las pueblas en el techo en las murallas que vieron mandaron una foto se le perdieron los documentos al dueño de casa se perdió su billetera no la encontraron en ninguna parte cuando llegaron en la tarde a su casa la billetera junto con los documentos estaba pegada en el techo estamos hablando de ese nivel de brujo entonces hicimos varias veces los exorcismos por esta familia y yo veía que la cosa fue que no funcionaba mucho y se veía los fenómenos y todo y se me ocurrió porque una vez leía al padre amor que uno puede hacer exorcismo a distancia yo comencé a celebrar exorcismo a distancia durante siete días todos los días a veces lo celebraba en la mañana en la día en la tarde en la noche etcétera la mujer se había puesto en contacto conmigo y empezó a mandar mensajes de texto averigüé para saber el nombre de la dueña del teléfono no, era un chip declaró de esos que se compran así nomás por lo tanto no hay registro dos veces lo cambió y comenzó a mandarme mensajes muy agresivos a decirme por ejemplo ¿por qué no me dejas tranquila? ¿por qué me quieres hacer daño? insultándome diciéndome miles de cosas maldiciéndome etcétera pero lo curioso de esto es que cuando yo comencé a celebrar los exorcismos yo le dije señor mira no tengo ni una foto de esta mujer no sé quién es no la conozco pero tú la conoces yo lo único que tengo de ella son estos mensajes yo ponía el teléfono ahí encima del ventilatorio del oratorio y empezaba a hacer el ritmo del exorcismo estaba haciendo el ritmo del exorcismo y de repente apareció un mensaje ¿por qué me quieres hacer daño? ¿por qué me quieres destruir? ¿cómo sabía ella lo que estaba haciendo el exorcismo? ¿cómo sabía que yo en ese momento lo estaba celebrando? porque hay grupos que sí tienen pacto con el diablo a consagrado su vida al demonio y obviamente tienen el poder para hacer eso pero el 98% de los grupos son chastas son sinvergüenzas y estafadores porque les dijeron antes yo tengo que denunciar esa situación porque es un abuso y un maltrato a la gente pero tengo que orar por ellos para que se conviertan si no el señor ilumina el mismo pero que haga algo con el diablo pero los brujos en general aunque no hayan hecho un pacto con el diablo aunque no sean brujos heavy heavy pero tienen la intención de hacer daño y el demonio aprovecha la ilusión a veces por ejemplo un papá que maldice a su hijo es terrible la maldición de un padre de una madre es terrible y por qué es terrible porque el padre tiene potestad sobre sus hijos la madre tiene potestad sobre sus hijos los padres le pusieron el nombre a su hijo y en la biblia poner el nombre significa tener autoridad ¿alguno de ustedes eligió el nombre que tienen? no ¿eligieron los papás? ¿eligieron el lugar donde nacieron? ¿eligieron la familia? si uno no elige ni una cuestión donde se contaban las de los derechos ¿qué derechos? si la mayoría de las cosas las han elegido nuestros padres porque ellos fueron los que nos procrearon entonces ¿qué sucede ahí? que cuando se dice el nombre con la autoridad y la potestad que tiene el padre los primal y se asustan profean hace poco me tocó hacer un exorcismo de un joven católico que va a tener un momento muy difícil una situación que no ha resuelto y son miembros de la comunidad entonces cuando se está terminando el rito del exorcismo normalmente yo los hago proclamar el señorío de Jesús no es tan el cual pero es un tema que yo aprendí con los demás su carismática Jesús es el Señor y curiosamente estas personas cuando tienen que hacer esa proclamación el diablo no los deja o el espíritu no los deja les traba las puertas vocales no los deja hablar tratan de decirlo y no pueden cuando muchos llegan a decir Jesús y gritan cuando logran decir Jesús es el Señor caen de caso entonces en este caso el hombre nunca lo dijo no pudo decirlo entonces yo le digo a ella usted está casado por la iglesia si pasa muy bien entonces usted con la autoridad que tiene esposa usted va a decir por él Jesús es el Señor y el hijo se transformó en un energúmeno y le gritaba que no lo hiciera que no lo hiciera y ella dijo lo abrazó dijo que lo amaba mucho y le dijo Jesús es el Señor varias veces y le regaló que ha llegado el descanso ¿qué significa eso? los esposos tienen potestad mutuamente porque están unidos por el sacramento del matrimonio por eso es importante el sacramento del matrimonio el esposo tiene potestad sobre su esposa y al revés también y al revés tiene potestad sobre los hijos si se ejercita la potestad que tienen ustedes como padres como esposos el demonio no les puede hacer nada porque el demonio no tiene más poder que Dios y de repente la gente le rende más culto al diablo que Jesús y anda pero casi mojado también pero si el diablo no hay que tenerle miedo él no debería tener miedo a nosotros yo leí una vez por ahí que lo único que el diablo debería conocer de nosotros es la planta de los pies pero de repente hay gente que anda pero desesperada por tener el diablo en ello yo una vez le hice un exorcismo colectivo a varios porque me lo mandaron y me estaba haciendo un diagnóstico para que se quiera tranquilo yo le apliqué el rito del exorcismo sin saber que ellos supieran que yo le estaba aplicando el rito entonces no pasó nada nadie gritó nadie se revolcó no hubo ninguna manifestación entonces terminó el rito y le digo tengo una muy buena noticia que darles ninguno de ustedes estamos seguidos y algunos se pusieron contentos se sonrieron y otros se pusieron como tristes y suele suceder y porque hay otras necesidades cuáles son esas necesidades de ser escuchado la necesidad no es cierto de que alguien me escuche y se crean dependencias el demonio me sirve mal yo llevo una joven que me la mandaron porque supuestamente tenía el diablo y yo le hice los desorcismos sí me llevé escupitajos cachetajos insultos lo que suele pasar pero algo me cansaba entonces yo le pedí a uno de los servidores que me trajeran agua bendecida que yo había traído el de Lourdes y la tenían en Sprite bien moderno entonces yo les digo dime de dónde es esta agua se supone que yo le estaba hablando al espíritu que estaba presente en él el demonio me traía que hablas escondido de la loca de ella de esa no, nada, nada gritaba nomás con el chancho en el bar gritaba gritaba entonces hasta aquí yo le digo dime de dónde entonces me dice dímelo tú no, pues eres tú el que tiene que saber dónde está agua y me asistí a su oído y le digo te pillé puedes engañar a tu familia pero mira del 100% de las revoluciones que tenía bajaron a 10 es que había que dejar alguna para no explicar la ida nada más porque el demonio también se aprovecha de esas necesidades de estas vidas del alma de estas carencias entonces hoy día tenemos una invasión de información a través de los medios de comunicación en donde la magia es el protagonista mire vaya a tal parte la van a tocar y usted se va a sanar y usted va a quedar pero más joven se le van a ir hasta los años encima yo recuerdo esto fue una vez yo y el hermano todo el mundo se quiere bañar se pone en barro porque él siempre recuberece y yo ya con un grupo y era toda abuelita y todas embarradas entonces me dijeron padre usted no se metió si no hace bien para la piel parece que les metieron entonces a veces claro queremos comprar magia magia pero que a mí no me toque hacer ningún esfuerzo ¿qué significa eso? yo voy donde el exorcista para que el exorcista me saque el diablo pero no me pida que yo vaya a misa que me confiese que tenga una vida sacramental que lea la palabra de Dios no, no, no eso estaría el exorcista entonces obviamente cuando llega la gente así no chaulín no algo cortita una vez llegó un psicólogo muy arrogante yo creo que su enfermedad era la arrogancia entonces llegó un amigo que no creía pero estaba tan preocupado por él que lo veía tan mal y el tipo llegó ahí con una arrogancia subida yo creo que él estaba enfermo de verdad pero enfermo del alma pero no poseído entonces yo le empiezo a decir mira lo que tendrían que hacer en primer lugar es confesarte porque me di cuenta que tenía más rollo que mucha que tenía rollo y me dijo que no porque él no creía bueno ¿qué haces aquí entonces? tienes que ir a misa como un gano lees la palabra lees la receta y él me dijo que no y se enojó a ver a ver cuando tú ves un paciente tú le entregas aquí el diagnóstico y le das pautas de trabajo si el paciente no lo hace tú lo deslaste porque no lo pude colgar yo tampoco no me hagan perder el tiempo así que hasta luego que un caba es mágica y la mayoría de la gente nunca mágica noche curita el sanador en la mesa de sanación que yo hago en la barroquia empezaba a ponerse en mi fila la más larga y allá hay diálogos que me ayudan entonces yo siempre les digo el mismo impulso el suces que sana da lo mismo que sea este o este otro da exactamente lo mismo porque Jesús es el que sanar nosotros somos los burros que llevamos a Jesús por lo tanto da lo mismo entonces yo de repente le decía un oso ¿no? estaban aquí en esta fila y me cambiaban la boca porque hay un texto del antiguo testamento que dice creo que Jeremia creo que Jeremia dice maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza y habla a su Dios porque es el Señor el que sanar que se está conmocando la magia entonces la gente cree que porque a mí me nombraron exorcista yo automáticamente también soy sanador no me he podido hacer el millón imagínense es el Señor el que sanar ahora que de repente el Señor sí lo asiste yo siento que el Señor me asiste mucho en el ministerio porque a veces me ha tocado casos muy complicados me pongo a rezar me echa la persona a hablar y el Señor va aportando cosas le va aportando la vida del otro entonces eso es un tema del Señor no es un tema que uno maneje así como los brujos que a uno le debe ir la bola y tal y le decir cosas el otro día por ejemplo uno fue a hablar conmigo porque me dice que le habían dicho un montón de cosas ah fue a un carabiner que me dice fue a hablar conmigo porque un amigo era como el brujo y le había dicho un montón de cosas yo lo escuché lo escuché un buen rato después que terminó de hablar yo le empecé a describir las situaciones que le pasaban a él empecé a describir el carácter a su señor y le dice y yo ¿de cómo lo sabe? porque usted me está diciendo sin darse cuenta cosas y qué es lo que hace el flujo eso pero qué es lo que hace ellos con esa información y sacamos plata yo tengo un buen desarrollo bien desarrollado el sentido de la observación porque además uno como profesor comienza también a observar a los alumnos ¿no? los maneja mira a los cabros y ya saben lo que les pasa se desarrolla mucho eso entonces claro ellos lo utilizan pero lo utilizan para mal en este caso mi responsabilidad es utilizarlo para el bien no para el mal pues es cuidar nosotros entregamos información como nos paramos como nos movemos como nos vestimos como nos peinamos etcétera 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 hasta los pies hacer la radiografía y uno va dando bravo y eso es muy útil muy útil porque uno lo puede que ese ejercicio lo puede hacer con uno mismo también lo que me está pasando ¿por qué me siento así? ¿por qué hoy día tengo pena? ¿por qué me necesito triste? uno empieza como a trabajar eso y uno se empieza como a a realimar todo el mundo en la presencia del Señor pero claro los brujos justamente utilizan toda esa información y toda esta hambre de magia para sacarle plata ¿cuánto le sacan? millones de pesos yo una vez me he contado donde voy porque es divertido esto ¿no? fue un ingeniero hablar conmigo porque tenía un hermano en su familia entonces le habían hecho una brujería entonces le pagó un brujo para que le fuera a hacer una limpieza a la casa pagó dos millones de cien mil pesos yo concierto un peligro la brujería de mi piota al pitio ¿dónde cien mil pesos? si se preocupó claro la desesperación de la gente el no saber lo que me está pasando me lleva a eso ¿no? a buscar la más una respuesta ahí está el costo recuerdo otra vez que una señora me llama me dice oiga padre yo necesito que usted me venga a hacer una limpieza a la casa entonces yo digo pero señora usted se hace coño ¿qué es lo que se va a hacer? no padre me dice ¿eso qué hace usted? ah bendecida ojo hay conceptos que a ustedes le pueden dar pistas para saber frente a quien están la nueva era o la nueva age utiliza este concepto energía positiva energía negativa buenas vibras no hablan de bendiciones ¿no es cierto? limpieza son conceptos muy propios de la nueva era que nos dan en nuestro vocabulario cristiano porque en nuestro vocabulario cristiano católico es bendiciones ¿cierto? sanaciones liberaciones pero en ninguna parte de Jesús no agarren las cuevas y la limpieza no le digo esto sino que vayan prediquen el evangelio y ahí pongan las manos van a sanar enfermos y van a expulsar demonios pero no le digo otra cosa entonces hoy día no no buscamos a Jesús cuidados no voy a hacer cosas que de algunos de los que estén aquí hayan dado metido con los brujos del Brasil con los monjes del Brasil eso es espiritismo puro y ustedes están abriendo una puerta para que el demonio estuve en su vida no se quiten después Deuteronomio 18 se los voy a leer por si alguno no lo ha leído porque justamente es la base del catecismo de la iglesia católica con respecto a este tema dice cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da no limites las prácticas horrendas de aquellos pueblos no haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija ni quien practique la adivinación el sortilegio la subversión el encantamiento ni quien consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus ni quien interroga los muertos pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios y precisamente por estas prácticas horrendas es por lo que el Señor tu Dios echa lejos de ti a estas naciones ¿quién conoce el catecismo de la iglesia católica? levanten la mano los que tienen en la casa un ejemplar del catecismo de la iglesia católica ahora levanten la mano los que tienen biblia en su casa bendito sea Dios la librería está contenta con ustedes ahora levanten la mano los que la leen todos los días ahí bajamos ahí perdemos pero yo les puedo asegurar algo que tienen la biblia abierta en el salmo 91 en la mesita que tienen en la entrada y no en la casa ¿o no? ya bueno porque ahí están hablando de subvertición porque estamos usando la biblia como un instrumento mágico los chiquillos en la cárcel me piden que me les regale los rosarios entonces una vez le pregunté a uno ¿para qué lo quieres tú? porque le digo ¿tú sabes besar a los rosarios? sí ya le dije ¿cuál es el primer misterio glorioso? qué caro de mi idea ¿no? ¿para qué lo quieres tú? voy a ponerle los quines oye le digo mira por los años yo yo lo voy a llevar si no es para eso para el salmo dice lo mismo pasa con el salmo 91 abierto ahí ¿para qué? hay que leerlo o sea que le la quiero sacudan la biblia porque la palabra de la biblia que ya no se lee no sirve la palabra de Dios es para leerla para meditarla porque el Señor tiene algo que decirme la palabra de Dios Dios es viva tiene fuerza el soldado romano cuando se acerca a Jesús ¿por qué Jesús lo felicita? él dice nunca he visto fe tan grande del pueblo de Israel porque el soldado romano le dice mira no es necesario que vayas a mi casa no soy digno pero si tú pronuncias pero si tú pronuncias una palabra aquí mi siguiente sanará ¿qué es lo que quiere decir eso? el soldado romano cree que la palabra de Dios tiene poder para sanar la palabra de Dios en cambio nosotros ¿qué creemos? no la palabra de Dios tiene fuerza el día que yo construía el seminario tenía muchas dudas porque yo era profesor tenía un buen trabajo una buena perspectiva profesional tenía mucho más que perder que mi compañero entonces yo decía señor yo necesito un signo que me muestre que lo que estoy haciendo está bien aparte que tenía más rollo que para que le cuento los rollos que tenía en ese tiempo entonces yo me acuerdo que tomé la Biblia y le digo señor muestre un signo abro la Biblia y me aparecen dos palabras no temas y esas palabras me las acompañaron todos en el ministerio no temas no tengas miedo es lo que dice la palabra de Dios cada vez que el señor llama para una misión importante dice no temas le dijo la Virgen María no temas a San José cuando venía ahí no temas a Pedro no temas y así dicen los entendidos en la Biblia que aparecen como 365 veces estas dos palabras una por diez no temas no tengas miedo la palabra de Dios es viva tiene fuerza cuando se proclama la palabra de Dios en el exorcismo el demonio a veces se retuerza porque sabe lo que significa el poder de la palabra entonces para eso no está teniendo la verdad entonces lea la Virgen el Catecismo de la Iglesia Católica que es el que contiene la doctrina de la Iglesia Católica en el 2115 justamente dice Dios puede revelar el convenio a sus profetas o a otros santos sin embargo la actitud cristiana es justa consciente en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere a lo futuro y en abandonar toda curiosidad mal sana al respecto sin embargo la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad en el 2116 toda la forma de adivinación debe rechazarse el recurso a satán o a los demonios la evocación de los muertos y las prácticas que equivocadamente se suponen develan el proveniente y esto está tomado justamente como base respecto de Deuteronomio 18 y de Jeremian 29 la consulta a los horóscopos la astrología la quiromancia la interpretación de presajes y de suerte los fenómenos de visión el recurso a los medios o los chanes de bien encierran una voluntad de poder sobre el tiempo la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de interagiarse en la protección de poderes ocultos están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios en el 2117 todas las prácticas de magia o de hecha y sedía mediante las que se pretende domesticar contencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener el poder sobre el prójimo aunque sea para procurar la salud son gravemente contrarias a la virtud de la religión y luego termina hablando del espiritismo que implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo catecismo de la iglesia católica yo no lo he inventado simplemente eso porque yo necesito un tiempo en la confianza en Dios nada más yo les contaba al principio que estoy en una barroquia que es muy complicada la más pobre de la ciudad ningún cura se quiere perder cuando yo cumplo mi periodo le voy a decir al obispo monseñor cumprime periodo y el obispo me dice sigo a partir ese barro y yo me dijo porque aquí voy a mandar para allá nadie se quiere ir y me dijo la gente me va a querer colgar si te sacas pero ese problema suyo eso es lo mío pero en ese lugar es donde yo vive las experiencias más hermosas de Dios entre los pobres y los dos los pobres son muertos porque la gente cree que pobre sinónimo de bueno lo rico sinónimo de malo y no es así hay pobres que son malos y hay tipos que son buenos entonces con esas patriciones que hacemos y con esas rotulaciones ojo en ese lugar nunca me ha faltado para comer ni para pagar las deudas ni para ayudar ni para darle a uno nunca 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 porque el señor está ahí en el pueblo de la gente que se le llevamos el resumen de ingresos y regresos quedaba un déficit de cerca de 9 millones de pesos al año ¿cómo se cubrió esos 9 millones de pesos? la providencia la providencia nunca nos ha faltado nunca para nada antes cuando yo llegué ahí a nadie le interesaba saber cómo estaba yo ningún uno me preguntó si yo tenía para comer para pagar las deudas si estaba contento a nadie le interesaba y el señor me bendijo hay una canción que cantan los carimáticos nos dice que el señor me vistió de me puso corona vestido real yo me siento muy identificado en esa canción me gusta cuando la cantan los carimáticos porque yo busco la historia de nosotros como parroquia y yo comencé a salir que me empezaron a invitar cuando yo me imaginaba si me iban a invitar a dedicar a Nueva York a Buenos Aires a Colombia y los curas empezaron a poner el ojo porque estoy saliendo mucho es que vas afuera no más me dicen o me llaman y me dicen ¿está en Chile? bueno ¿desde cuánto les interesa tanto? no sé si estoy o no estoy si cuando yo los necesité nunca estuvieron y no es que yo saque plata de mi bolsillo para pagar los pasajes no ¿quién te paga los pasajes? los que me invitan los que me invitan los que me invitan entonces ha sido una cosa maravillosa conocer cómo el Señor se manifiesta en distintos lugares hace poco estuve en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia nunca había tenido una misa con tanta gente cuatro mil personas en una misa cuatro mil yo decía qué maravilla qué maravilla y yo cuatro mil pero no era porque iba yo era habitual es habitual allá la cantidad de gente entonces uno dice cómo el Señor se manifiesta allá acá y no nos deja solo nunca no tengan miedo confíen en la obediencia confíen en el amor de Dios que no nos va a dar nosotros si están enfermos díganle Señor estoy enfermo no quiero tener esta enfermedad no me gusta porque a lo mejor eso es lo que le pasa quiero sanarme pero si no me quiere sanar Señor dame lo que necesito para vivir en esta enfermedad ayúdame a amar esta cruz que no me gusta y ninguna no me va a hacer el rato porque nadie se quiere morir pero todos no vamos a morir unos primero otros después los curas nos dedicamos sobre la muerte no hablamos del puratorio no hablamos del infierno no es como si no nos metamos en problemas ojo entonces y termino algo que dije con cruzo delante porque de ahí no me llamamos yo les dije que cuando uno se muere hay tres alternativas ¿no? el cielo el puratorio y el infierno ¿quiénes se van al infierno? ¿o qué es el infierno? ¿quiénes están en el infierno? aquello que voluntariamente han dicho no a Dios y decir no a Dios y decir no a la muerte ¿cuánto sufre la salva que está en el infierno? ¿por qué sufre? sufren porque saben que Dios existe y nunca lo verán y ese es el fuego que nunca se acaba que se lo calcone que lo consume el odio la rabia y eso es lo que representa Satanás cuando se manifiesta en el infierno las almas condenadas son aquellas que negaron la posibilidad de dejarse amar por Dios y de amar a Dios Dios no nos quiere condenados sino que nos quiere salvos ¿quiénes se van al purgatorio? los que no mueren en el estado de gracia Dios nos ama tanto 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 que nos quiere que nos condenemos y nos da la oportunidad hasta después de para salvarnos entonces en el purgatorio que es un estado de la alma en el mundo en donde algunos santos hablan de diferentes estados de detentos de los niveles están las almas purificándose para llegar al cielo porque para llegar a Dios hay que llegar purificada sin pecado siempre hay gente que muere y dice pero no murió en gracia están en el purgatorio y ellas en las almas del purgatorio piden que nosotros oremos por ellos y ellas oren por nosotros su fe empieza a hablar con las almas del purgatorio ustedes van a tener amigos abogados que van a hablar con ustedes el día que ellos accedan a la presencia de Dios al santo que ha tenido experiencia con las almas del purgatorio san pío el santo pura y otros más que han tenido experiencias muy fuertes a mi me llama mucho la atención estoy muy devoto de las almas del purgatorio porque yo creo firmemente en el purgatorio brutal porque tiene que ver con la justicia de Dios con la misericordia con el amor de Dios yo creo que nos van a tener que pegarle a la masadita ponemos la chapucá por ahí que nos vamos a tener que pasar ¿quién va a estar en el cielo? los que eran aventurados los santos los que mueren en gracia los mártires los que dieron su vida por la fe eso van a estar en el cielo los que amaron primero de noviembre ¿qué fiesta celebramos? de todos los santos que no son los santos que están en el calentario en el santoral perdón sino que parientes nuestros que vivieron en santidad su vida y que están en la presencia del Señor entonces cuando oramos la iglesia triunfante ¿no es cierto? la iglesia purgante la iglesia militante según una oración ya la vamos a decir por eso que en la eucaristía dicen que están las tres presiones si no han visto la película El Milagro El Milagro vean le va a quedar realito lo que le estoy diciendo termino contándoles que han ido personas a hablar conmigo que dicen que ven las ánimas ven personas que ven personas muertas bueno lo primero que uno podría decir en ese instante esa persona es quizofrénica porque los quizofrénicos son los que ven gente y escuchan voces ¿no es cierto? pero como uno se da cuenta de que no son esquizofrénicos por el juicio de realidad pues tienen claro que algo les pasa pero no entienden lo que les sucede en cambio el enfermo no pues le aseguran que es así y yo no lo puedo sacar de ahí porque es así en cambio el otro no entiende algo le pasa y hay experiencias por ejemplo varía cima y a una mujer que no es alta pero sí ha visto esta experiencia y hay gente que ha ido que le decían yo que iba a hablar conmigo por esto y le digo ustedes lo que tienen que hacer es desolar reza por la animal por el otro hace poco mandaron una niña que inclusive su mamá estaba amenazada en el colegio de que la iban a intervenir a ella también psiquiátricamente por tenerle cuanta vea yo la escuché su juicio de calidad con el inteligente bonita no tiene depresión lo que está con una tremenda angustia porque nadie le cree y no sabe cómo arreglar este tema entonces dice padre que a mí me pasa esto entonces cuando yo le empiezo a hablar de las ánimas del purgatorio yo vi que su cara cambió me dijo padre es la primera vez que alguien me habla de esto y me deja tranquila me entiendo porque estoy loca entonces dice mira lo que tienes que hacer a partir de ahora es orar por esas personas el señor te dejó esa gracia no sé y todo lo que tienes que hacer ahora cada vez que veas a ver corral ofrece rosales andaniza ofrece la comunión con las personas porque a lo mejor murieron en la situación y en él y quién no sé entonces en las casas a veces me dicen padre sabes que yo veo personas que se mueran en la casa o sea pero se mueven los objetos hay malos no pero veo gente ya esquizofrénico trastorno adversarial nada ya la casa y qué lugar está construido entonces empiezan a dar discusión en el lugar y a veces están construidos lugares que son arqueológicos no sé entonces hay cementeras y todas las cosas pongas a rezar pónganse a rezar por esa cosa exacto lo que digo diferente cuando en una casa por ejemplo se empieza a fusionar la tela y no está enchufando ya no hay que no ocuparse o que ustedes se acostaron para el norte y la cama me les dio vuelta para el sur creo que es creo que es ¿no es cierto? o tenía la puerta con llave y la puerta se abrió sola se abran arrancando se abran arrancando eso significa que ahí pueden haber pasado dos cosas ahí hicieron un grito de espiritismo o un grito de sangre o alguien lanzó algún maleficio ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ven de decir los que son dueños de casa con la autoridad que tienen como dueños de casa bendigan yo no sé si tienen hoy día no sé si tienen hoy día sal y agua para bendecir los que tienen hoy yo le voy a bendecir al momento en el que iniciamos la misa les voy a explicar qué van a hacer con ellas en ese momento porque de repente van a estar al cura y los cura en realidad están más tranquilos cosas vayan a para que ustedes mismos lo hagan bueno a solas dijeron me hacen así entonces vamos hasta aquí ahora vamos a almorzar porque hay que alimentar el cuerpo bueno antes que se me muere porque hay tanturas de la vida que tienen que decir las cosas cuando se acuerdan porque si no me fue por fin que tienen mucho más edad de las que a mí se puede imaginar lo que son más de mi época me van a entender si yo voy a cumplir 60 años este año si soy orgullosa yo voy a ser adulto que yo adulto que yo para obtener todos los beneficios que tienen los adultos mayores como la pensión que hay mejor de todos los beneficios bueno yo acabo de decir el agua y la sal ¿qué van a hacer con el agua y la sal? porque ya no van a llenar todos los de casa se van a bañar se van a conversar en el imperio la sal el padre Gabriel Amor daba un concepto sobre cómo sal es la sacramental ya no van a ser ustedes y ya está bien diciendo yo les hablaba la mañana de la potestad que tiene el esposo la potestad que tiene la esposa como dueños de casa coloquen en las cuatro esquemas de la casa un poquito de sal un poquito un poquito un poquito de sal porque es la patroquina porque representan la totalidad y van poniendo al mismo tiempo el agua de esos y van rezando le van a decir el Señor te declaramos el Señor de esta casa el dueño de esta casa bendíselo con tu presencia que se acabe la discordia se acabe la enfermedad etc lo que le vaya rotando al corazón si alguien no se le borra nada que suele suceder ahí no se le sacan en este libro ¿saben que el polvo que tiene la boca no se le borra ya ese es el creio el padre el maestro y en la puerta arriba en el linter o sobre la puerta coloquen un poquito de sal Señor que todos los que entran por esta puerta sientan tu presencia si la suele presenta la recencia de sal pueden emitir el grito en cada una de las piezas si te lo entiendo lo pueden hacer por dentro de la casa por fuera porque la gente cuestiona para ver si se hace por dentro o por fuera da lo mismo el único consejo que les doy es que si no hay un departamento lo importante tampoco es la cantidad que tiene que ser una mucha neguita para cada izquierda porque no un poquito los consejes en sí ¿qué van a hacer con el resto de las aves de la boca de izquierda? la agua se anda en la comida el agua la usan para a veces ustedes para dar la periferia para santiguarse ¿y cómo lo hago para que el agua no se me decompone es como verde porque si se toman el agua con algas les va a dar nueve andres para que el agua no se deje un poco ustedes la van cambiando de tiempo cada cierto tiempo hay que oxigenarla para que no se quede el agua está acá normalmente no se se genera ese tipo y usenla entonces se les acaba bendigan a sus hijos bendigan a sus nietos etc los sacramentales como se llama estos son para los sábados yo una vez escuché a una señora que decía que ya iba a buscar agua bendita y la ponía en la mesa en un pocillo para capturar la mala energía de la receta que llegaba menos mal que no la conocí de la señora la señora había puesto un pocillo de sombrero de una vez no es para eso no es para realizar actos mágicos de los cantos hay personas que van a los grumos y los grumos le dicen tráiganme agua bendita y la gente les trae pero aquí es la que para confarnar los sagrados y nos falta el grupo que le dicen vayan a buscar agua bendita a siete iglesias y pate la pobre vieja con una botella y pate y le dicen buscar es una tradición peruana que se usa para la casa el tiempo es para la santa en cuarenta pero aquí nosotros no la hemos desfarrullado pero la usan los esotéricos para este tipo de cosas no se presten para eso si en este momento hay aquí en este lugar alguien que le pega a los superiores o a los mujeris y anda buscando agua para eso y tenga cuidado porque profanar los sagrados es decir al diablo que es de tu parte después no se te quejando porque el diablo las cobra y las cobra cada entonces los sagrados en este caso el doctor el santo es no sagrado ¿se le puede dar agua a los autores? sí se le puede dar agua le puede dar sal sí pónganla la ensalada si ustedes quieren con la comida si son igual intenso porque le es poquito si le ponen mucho pues eso se gastará pero le va a dar la atención pero crucenla 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 la fe ¿ya? hay en algunos lugares que también se le dice el aceite yo recuerdo que en Argentina descubrí que esto queda muy lindo ¿no? el aceite lo usan para urgir la casa le dicen la puerta la ventana los muros que es un poco esto que se hace cuando se consagra los templos pero ¿quién hace? el dueño de casa o la dueña de casa que tienen la ventana entonces el uso de los ángeles lamentales nos ayuda en la fe ¿y cuáles son los ángeles lamentales? bueno vamos a tener donde el agua la sal pero también están las medallitas ¿no es cierto? están las cruces los rosales los escapularios etc. en el bendicional que usamos la oscura que hace de bordo hay muchas bendiciones que no se usan ¿por qué no las quieren usar? pero es de mi gente la iglesia no ha dicho que no se use cuando yo era niño vivíamos en el campo no había prado para comprar pesticidas y iban los misioneros en el verano y la gente me pedía que fuera a bendecir las muertas las chakras ¿sabes? entonces los misioneros iban y me hubiera juguita y le tiraban agua bendita yo recuerdo siempre que había una peste que eran unas arañitas que eran una tierra que cubría las papas que se comían esas arañitas los misioneros mantecían y curiosamente se iban las pestes yo creo que la gente creía más que ahora y es curioso porque hoy día andamos buscando cosas como fenomenales extraordinarias ultrapóticas que suelen ¿no? como pasaba en la primera lectura el truen el viento el ruido ¿no? y resulta que el señor ¿cómo se presenta? en la mesa suave en lo delicado en lo cotidiano en lo ordinario de la vida y ahí nosotros lo tenemos que buscar buscarlo en nuestra propia existencia de las cosas buenas pero un cambio también de la existencia de los demás aquí vemos los apóstoles igual que nosotros con las mismas dudas con los mismos problemas porque seguir a Jesús explica también ciertos riesgos sacrificios dudas ¿no? ¿cuántas veces nos ha preguntado a ustedes? la madre Teresa de Calcuta en el momento también se lo planteó ella vino en la experiencia del abandono ella que trabajaba como la abandonaba y es muy legítimo preguntárselo a veces cuando lo propone a Jesús en la luz Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿dónde estás? pero Jesús no se quedó con ese escrito no más sino que al final dice en tus manos en comienzo en mi espíritu la Virgen María la hablas a mí según tu palabra por lo tanto la actitud nuestra frente al desconcierto es decirle Señor aquí estoy para hacer tu voluntad me estoy hundiendo salva al Señor ahí va a aparecer el Señor con la mano igual que a Pedro y va a decir hombre de poca fe ¿por qué dudarte? y los momentos difíciles de la vida son para dudar de repente hay gente súper piedosa que vienen a la misa que vienen a la misa de sanación que están en la renovación carismática o en otro movimiento pero se enfrentan al sufrimiento y hasta ahí no les digo la fe porque los cuestiones todos se desarman se echan en crisis el pueblo los mata los carayugas se pierden etc y entonces ¿qué fe tenían? tenían la fe de cartón en los momentos difíciles cuando se probaron fe como el oro del sol cuando Dios permite una situación dolorosa en nuestra vida siempre es para obtener un bien mayor cuando Dios permite una humillación en mi vida porque Dios a veces también me pone a la humillación es para que yo crezca en cambio la humillación que nosotros hacemos aparecer a los hermanos siempre es para provocarles más daño para provocarles dolor por ejemplo el famoso bullying es para provocar dolor mientras tanto que el Señor a veces permite que nos humillen a nosotros y nos humillemos para crecer para darnos cuenta que Él es el Señor hoy día la gente anda buscando a Dios equivocadamente lo que han hecho es extraordinario en la mañana yo les mencionaba yoga por ejemplo el yoga no es cierto una disciplina que viene del diente que busca el equilibrio interior de las personas pero que tiene un defecto el yo yo soy Dios por lo tanto si yo resuelvo mi tema no necesito redención no necesito un dios personal yo soy Dios yo haré la única cosa y fortalece el individualismo entonces claro a mucha gente le acomoda porque se hace lo que yo quiero cuando yo puedo pero no me compromete con la comunidad y también yo le hace una observación en la mañana el cristianismo es la única religión que nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro y formar a nosotros porque hay tantos matrimonios que se quiebran hoy en día por eso porque hay una imposibilidad de salir de ese mismo porque vivir una sociedad tan centrada en uno mismo que nos imposibilita encontrarlo con el otro entonces en el matrimonio se encuentran dos personas que viven el yo y nunca han terminado en comunión y se acabó ¿y qué pasa con esos matrimonios que se desarmaron y después formaron otra pareja los tuyos los tuyos los nuestros ¿qué pasa con ellos si vuelven a la iglesia los acogen ¿qué dijimos en la mañana? ¿qué es la iglesia que se hace Jesús? el pecado no el pecado no el pecado y hay una cosa muy simple por si no lo sabían cuando hay una persona que ha venido esa experiencia y formó una nueva familia vaya donde el vicario judicial de Luis Pablo y presente su estudio para la causa de su matrimonio y obtener así la dispensa si posible a mí me tocaba acompañar varios matrimonios incluyendo algunos de mi marroquia que ya obtuvieron la dispensa para celebrar su matrimonio con otra persona después de haber tenido un matrimonio anterior religioso que no fue válido porque nunca se casaron antes había animaduría se casaron porque no obligaron yo tuve un acolito que imporfiaba como el sol no te casas por tanto estas razones los agentes pastorales que lo conocían lo llamaron y le dijeron lo mismo pero estaba enamorado que era otra cosa no era enamoramiento a la niña le dijimos lo mismo y se casaron igual ¿saben cuánto duraron pasaron? tres meses tres meses casaron obviamente que cuando el presente de la dispensa era el año matrimonio porque se lo dijimos todos estamos todos vivos los testigos porque el matrimonio con la iglesia no se celebra porque tengo la fiesta con todos los días no se celebra porque escucha que amasete hace la gente además me dice la ilusión de casarme blanco y como no voy a pasar y cosas por el presente el matrimonio con la iglesia se celebra porque yo me doy y tú me das y vamos a formar de nosotros así como pueden vivir una vida completamente normal echarle con un barato y todo lo otro pero cuidado porque a veces nosotros tenemos que andan así sabiamos si fue a cuidarnos para cuidar y se escandalizan cuidados cuidados yo como sacerdote me dijeron si yo sé que hay una persona que no puede ni cuidar yo sé que no puede cuidar se acerca a recibir la comunión yo no se la puedo negar en tu vida porque eso es como dejar en evidencia dejarlo en escándalo se la voy y después hablo con la persona y le digo cuáles son los preparos ¿cierto? y la persona que cantara eso pero no le puedo negar la mañana en el momento no puedo hacerlo de lo que vive justamente la carudez no pero si a veces la gente lo hace porque no sabe no dado a la vida de la presencia bueno también me gustaría recordarle que todos han vivido experiencias dolorosas yo he vivido experiencias dolorosas ustedes también pero cuando el Señor se manifiesta en la vida de uno le pasa la verde no es un tiro en el agua pero el Señor tomó la mano y nos levantó pero ya creo que le encanta quedarse quedando metido de afalado si el Señor le extendió la mano y nos levantó entonces se acabó que me ha puesto el testimonio que lo que hemos vivido somos testigos de que Dios me ha levantado yo estaba hundido estaba perdido de su manera de la entonces a veces pensamos que los cristales tienen que ser todos buenos santos e inmaculados a eso le hayan que ir pero la verdad no es eso por lo tanto no tengan miedo de decirle Señor sálvame Señor levántame pero no me quiero quedar hundido me quiero quedar arriba a mi me gustaría algo yo vivía muy contento muy agradecido Señor que ustedes hayan podido entender hoy día una cosa que Dios los ama y que los ama incondicionalmente si entendieron eso feliz si no lo entendieron doloroso porque van a seguir pecados Dios nos ama entrañable en lo que nadie va a amar más que Él aunque tu padre y tu madre te abandone yo nunca te abandonaré dice el Señor y eso es Él nunca me va a abandonar y Él me ama así que por favor no tengan miedo de ir a confesarse no le tengan miedo a su pasado te vale más bien a condenarse por no creer en el amor de Dios porque Dios no me ama porque yo me porto bien Dios me ama porque soy su hijo ustedes mamá ustedes papá que están acá si un hijo se porta mal lo decían mal generalmente la mamá ¿a quién? ¿de quién más se le preocupan? de la verga negra ¿no es cierto? del descalabazado como dicen en el campo de ese que va a ser y sufre por él así es Dios está preocupado no importa lo que me pasa no estoy solo sí me manté un tremendo con dolor hace muchos años pero el Señor me perdonó y yo creo que me perdonó pero hay gente que se va a confesar y se confiesa 20 mil veces de lo mismo pero si ya que me perdonaron acá hay que ser diario de lo cual de una vez una vez se acercó a hablar conmigo en un lugar y recuerdo ella se había hecho una boda entonces se fue a confesar y me llama la atención yo le pregunto pero usted se había confesado antes siempre que le confieso con él pero ¿cuánto sí? Dios ya la perdonó si usted ya se confesó o no cree en el perdón de Dios la que tiene que perdonarse ahora es es si usted tiene que aceptar que la hermana si lo que yo hice era ninguna gracia yo me tengo que perdonar yo lo hice sí pero Dios me le dio todo y aquí estoy contaba en un exorcista en un país de la latinoamericana que estaba haciendo el exorcismo y aro que el chivalente se lo puso mi madre del mundo me pregunta oye pues ¿ah que el diablo le grita a los pecados o no? entonces yo digo mira el diablo es tan mentiroso que si te lo grita tiene que ser mentira no va a decir entonces esta curita estaba haciendo el exorcismo y en el momento es que el demonio le saca en cara la situación de los pecados que el diablo entonces ¿qué es la psicología de los pecados? sí en verdad así que en el nombre de Jesucristo fuera echa fuente sacaba pedia entonces el demonio usa su pecados como un reproche un reproche psicológico emocional y nos va cargumiendo por dentro y nos va destruyendo si usted me hace caso y lee la primera carta de San Juan en el capítulo 4 que es la que leí la mañana del versículo 7 en adelante Dios yo les voy a decir porque si la leen y le piden al Espíritu Santo que le hable la cabeza del entendimiento le va a pasar lo mismo que le va a pasar yo entendí con esa carta que Dios me ha hablado quizá en un momento en mi vida nunca lo hice consciente pero con el pasar del tiempo ya esto me ha dado cuenta que Dios me ha amado siempre y que yo he sido un hijo privilegiado de todos todos en fin porque me rescató me salvó me condujo y me tiene que llevar con ustedes y no porque yo haya sido inteligente el más avispado el más bueno no porque cuando a mí el Señor me llamó yo sentí que quería ser sacerdote yo pensé que me voy a preguntar por él yo tenía más atado más Dios que no sé qué como dicen por allá en la cárcel más problema es tu maletín que ahora yo tenía 32 años yo pensaba que las cosas las tenía todas arregladas y me di cuenta en el proceso del seminario que no yo tenía muchas cosas que resolver el cómo relacionarme de mi autoestima yo era narcisista era tímido me dolía la guata pararme frente a la gente a pesar de ser profesor me complicaba no sé enfrentarme al público y ustedes de la ponte que soy yo ya les amo no sé entonces yo descubrí en esta carta que Dios me amaba y que me ha amado siempre y me sigue amando entonces cuando el diablo se presenta para fregarme la vida porque a los socios del diablo le encanta fregarme la vida yo le recuerdo siempre que Dios me ama y yo amo a Dios entonces cuando yo voy a misa como ahora siempre le recomiendo y los caras de todo lo pueden hacer también amando a la comunidad después tú vayas dando por la idea de Señor Jesús yo te amo las palabras que eran realidades Señor yo te amo ¿le gusta a ustedes que les digan que los amamos? sí ¿cómo se siente? bien ¿no es cierto? las bolonas le decían a su boludo dime que me amas y el boludo se siente me ama dime que me amas y me quiera pero realmente se siente las mamás cuando los niños están empezando a hablar ¿no es cierto? ¿me ama mi hijito? sí díganmelo de nuevo ¿cuánto? de la tierra hasta la tierra y la mamá se fusiona y les hace bien el Señor también quiso vivir la experiencia con Pedro cuando le dice Pedro me amas sí Señor te amo apacienta en esos momentos le vuelvo a preguntar sí Señor te amo le vuelvo a preguntar y Pedro como que se complica y se vuelve triste y se me dice bueno ya le dije y dice lo entendí que no hay palabra en español para poder traducir la respuesta de Pedro en ese momento que vendría siendo así como que se sienta con todo el corazón con todo mi vida todo el mundo tanto para mí etcétera etcétera ¿no? el Señor no quiere escuchar porque eso nos hace bien a nosotros si a Dios nosotros le aumentamos la gloria y se la restamos pero ¿quién es beneficiado? yo aprender a decir te quiero te amo estoy contento como le decía en la mañana tengo sed tengo hambre estoy enojado no sé lo que me pasa amanecí con la lecera porque todos los días amanecen bien ustedes no si de repente no quieren ni que lo hagan ¿no es cierto? entonces pero aprender a decirlo aprender a verbalizarlo y eso nos hace un bien enorme y si nosotros nos empezamos a decir las cosas así con calidad yo le aseguro que el mundo va a cambiar si viviéramos el evangelio no necesitamos transformar la constitución y crear constituciones si viviéramos el evangelio no necesitamos estar perdiendo el tiempo gastando millones en el parlamento para crear ley que nos sirve para nada que es para la historia de verdad si viviéramos el evangelio tendríamos una educación humana no idealizada si viviéramos el evangelio no habrían muerto tantos niños en el cename durante tanto tiempo de manera impugna si viviéramos el evangelio no habrían muerto tantos presos en la cárcel en los últimos años entre el 2011 y el 2014 murieron 540 personas que están privadas de la libertad el año pasado 3.000 personas 3.000 chilenos estuvieron presos en la cárcel y fueron declarados presentes si viviéramos el evangelio eso no sucedería si viviéramos el evangelio de Jesús no tendríamos un 66% de aumento de contagio por SIDA si viviéramos el evangelio no tendríamos tantos niños abandonados si viviéramos el evangelio no tendríamos tantas familias en crisis si viviéramos el evangelio viviríamos en paz pero no lo vivimos entonces tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo yo para que las cosas que cambien desde mi experiencia con el Señor? yo espero en Dios y la Virgen que lo que vi habíamos predicado la palabra de Dios toque su corazón y les ayude a entender que Dios es amor y que si hay una un arma un remedio infalible contra el demon infalible contra el demon es el amor porque donde hay amor hay gente de Dios entonces cuando sientan ustedes en la casa pónganse a rezar y dicen Dios me ama y yo amo a Dios cuando el demonio escucha esas declaraciones de amor se revuelta sale no puede quedarse no lo acepta no puede no lo tolera y si ustedes viven contentos también pero si el matrimonio termina enojado y dormían abrazados y esa noche terminaron taimau clavaron en su cama entonces el que fue a dormir con usted fue el diablo entonces no admitan en la cama reconciliense que no te tienes 10 años te habrán dicho a mi esposa perdón parece que y la señora nos hallaba echando el paño y nos dice ay no te dije no te dije no también te perdón porque te amo y listo pero hay gente que se pegaba le gusta les encanta eso nos quiema los instrumentos eso tiene consecuencias en el mundo por último hoy día tenemos un discurso que está instalado en las redes sociales en los medios de comunicación y en algunos parlamentarios tristemente en nuestro país la famosa ideología de género yo llevé a mi parroquia a un señor que se llama Agustín Laje que es un argentino que escribió un libro que es un consejo que se llama el libro negro de la izquierda me acusaron de momio de derechista de conservador entonces me dan aquí pero el señor es un hombre pero el niño es un hombre más grande se ha buscado poco la gente quedó muy contenta el templo se reputó había una delegación de evangélicos en el templo escuchando porque ellos querían saber qué pasa porque no se habla se habla desde el lado de los que estamos de parte de la ideología de género pero no se habla nada de parte de noche no es que uno no nace es un hombre homogéneo es un tema cultural es el hombre homogéneo si lo que es cultural es que un hombre no puede tener un bebé de su bata entonces no es que la mujer y el hombre somos iguales cuidado yo no le doy los lechudos de los días ya se compitiendo no se llega a la regla entonces ya somos distintos sabían ustedes que por este tema muchas mujeres que son lesbianas y que se hacen hombres que viven el papel de macho porque yo lo veo en la cárcel se viven como hombres en contra de la que no hay etcétera mueren de cáncer al interior porque como ellas se sienten hombres lo van a tener el cuerpo y cuando van ya no hay cáncer de mal entonces cuidado mucho cuidado porque me faltan los retos de gente yo tengo muchos amigos que son homosexual tengo amigas que son lesbianas atiendo mucha gente cuando les ha una dificultad muchos de ellos sufren yo he descubierto una cosa así como la he descubierto en la entrevista con la gente que va por el exorcismo he descubierto que mucha de la gente que va a hablar que se vive por este tema viene desde la raíz de su infancia pero le van a ver el papá mal en margen mal en margen de la mamá fueron a ir a sábado y cosas por el otro y eso lo cumplió entonces van al saco y se puede que se mueve tu vida los cabos se lanzan a la vida y quedan vacíos vacíos y sufren en cambio cuando uno le encuentra al Señor y le encuentra eso como un camino de ser felices les cambia la cara entonces cuidado con la ideología de la iglesia no que los niños puedan ir al mismo baño de las niñas pero como imposible así no se trata de ser conservador o sea va a ir un cabro de 18 años al baño donde va la niñita hace 5 años ¿saben cuántos presos hay en la cárcel de Bancagua por acosados de abusos de menores más de 100 ¿cómo entendemos eso? si hoy día por ejemplo dicen él me tocó y te fuiste para otro y trata de luchar a luchar entonces no entiendo hay cosas que no me calzan no que todos los curas son pedófilos a ver le dije los funcionarios a ver cuántos curas presos hay aquí en la cárcel ni uno ya y cuántos hay en la región ni uno entonces ¿cómo que todos? porque sería lo mismo le dije que todos los funcionarios son corruptos los curas hay algún pero no todos entonces tienen el sal no fue entonces ¿qué hicieron? para desautorizarlo los curas son pedófilos todos entonces no pueden hablar yo no sé y la política no hay 9% de los curas es lo que dice pero instalar el lenguaje en la comunidad y uno lee en las redes sociales para que le diga la brutalidad es que es que es cada vez que uno lo opina lo podemos obtener lo tenemos derecho una vez lo hicieron los curas no pueden hablar de política bueno no se había hecho ser pura y voy a dejar ser chileno porque yo trabajo pago impuestos estoy inscrito en los registros electorales y voto claro que no puedo hacer es política partidaria pero los seres humanos no somos políticos por naturaleza ¿sí? ¿por qué no? ¿quién dijo que no puedo? entonces cuidado con esos que no nos confundan que este caos que viven los apóstoles cuando pareciera que se van a juntarnos porque el agua se puso un poco media no implicada es lo que nos pasa hoy día vemos en la iglesia que estamos como asustados que viene el Papa a visitar a Chile ¿cómo van nosotros en la iglesia? es una iglesia en crisis decía por ahí y no es mentira porque estamos asustados porque nos hemos mirado de quién de Dios por último él está cuando me terminó ¿se han dado cuenta a ustedes que los únicos que trabajan en este país son los católicos? y les voy a decir por qué los testigos dicen van a pasar todos los tiempos y golpeando las puertas no dicen si esta tica chavada o no chavada los evangélicos paraban y inaprendizando a la cárcel van allá con lo menos 40 evangélicos a ver los presos y a mí me llega a dar pena porque a veces tú son en la cárcel entonces me llegaba a la conclusión que los únicos que trabajan en este país son los católicos porque nunca tienen tiempo ya no es tarde es que no es mal 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 pero están dando un clásico de fútbol y la patrilla no es cierto y ahí lo tomamos todo el tiempo la nueva religión para ir a misa con uno a quien me da mucho frío y me trae y yo no tengo con qué dejar y empiezan a causar lo caro y no es que cuidado cuidado porque esa es una responsabilidad hay muchos católicos que realmente se van de la iglesia porque no se hacen río agogidos no se sienten interpretados buscando el consuelo de los hombres y no buscando el consuelo de Dios y les envenenan el alma contra la iglesia y después dejan de ser y no son nada fíjense que nosotros los católicos cuando recibimos al hermano evangelio ganamos ¿saben por qué? porque ese hermano viene con una experiencia espiritual con un sentido de relación con un conocimiento de la palabra cuando se va a un mal católico no se cae un cacho de suerte se enoja porque va a trazar pero ¿se acuerdan? nos hace falta esa experiencia de oración la experiencia de la palabra la experiencia porque eso es lo que hoy día hace que la gente sea tan difundida y sea impresa fácil del Chilevisión con su famoso programa La Hermandad, de mi amigo San Faro con su ómnico tiene por el estilo, después de los monjes del Brasil, de la lucha que pone los carteles de los postes, no es cierto, no falta ni la que escondía va a haber porque le agotó la dirección para ver que le decían de ti, llega el día domingo a misa, pero con el de ti va asegurando que no le pase eso, que no le pase eso, entonces ahora para que la lucha no me olvide voy a aprovecharme de bendecir la medallita, los rosarios, los pantalones, no, tiene que que tenga que bendecir la medallita. Amén. 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 que te adoran brillan como el sol como el sol al amanecer yo te amo Dios yo te amo Dios todos los que te aman brillan como el sol como el sol al amanecer todos los que te aman brillan como el sol como el sol al amanecer yo te alabo Dios yo te alabo Dios todos los que te aman brillan como el sol como el sol al amanecer al amanecer todos los que te aman brillan como el sol como el sol al amanecer amanecer yo te adoro Dios yo te adoro Dios yo te adoro Dios como el sol como el sol como el sol como el sol al amanecer y no te adoro Dios A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Un par de huellas seguían, el camino eran sus vidas y una duda constante será el Mesías. La aventura de la fe les llevó hasta él. Un encuentro sorprendente preguntó, ¿qué buscáis? Maestra, donde vives, venid y lo veré. Donde vives, venid y lo veré. Un par de huellas seguían. Un par de huellas seguían.